No me hizo grabar, pero pues grábele. Está bien, está bien. Ahí está. Bueno. Vamos a empezar con un caso clínico. Se los voy a leer y ya ahorita ustedes van comentando. Perdón, yo no veo lo presente. ¿Sí se ve? Ya, ya se ve. Vicente a lo mejor tiene un lag. ¿Ya la ves? Sí, ya. Gracias. Creo que sí tiene lag. Perdón. Bueno, tenemos un paciente masculino de 35 años de edad. Natural presidente de Maracay, Estado de Aragua, donde estuvo hospitalizado un mes con diagnóstico de endocarditis bacteriana de válvula órtica nativa. Es referido a nuestro centro por persistir fiebre después de recibir tratamiento con penicilina e inipenem por 31 días. Ingresa a cargo del servicio de cardiología por un mes más. Recibe múltiples antibióticos antes de su egreso. Comienza a presentar elevación de transaminazas en un rango de dos a tres veces el valor normal. Bilirubina total de 9 miligramos. Pofatasa alcalina de 1.200 unidades litros, por lo que se refiere al servicio de gastroenterología. Como antecedentes, tiene psoriasis diagnosticada a los 18 años. Tiene el diagnóstico de endocarditis bacteriana con cultivo negativo en julio del 2005. Alergia a vancomicina. Como hábitos psicobiológicos, niega alcohólicos, tabáquicos, drogas, adaptógenos. Toma medicamentos como ceftria, gentamicina, teicoplanina, vancomicina, inipenem, peneseo, meprasol, prohidato de finidramina, dipirona, acetaminofén, hidrocortisona, ketoprofeno y cetiricina. El examen funcional refiere a haber presentado fiebre de aproximadamente ocho meses previos con pérdida de peso de 4 a 5 kilogramos y una lumbalgia mecánica desde el 2002 en relación a soportar peso que a veces se asocia con disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores. Y al examen físico, pues encontramos al paciente en regulares condiciones, generales o ebrir al tacto, con moderada palidez cutánea, mucosa y leve tinte itérico en piel y escleras. Cardiopulmonar estable, no se palpan adenopatías, abdomen blando, depresible, no dolorosos, no visceromegalia y el resto sin alteraciones. ¿Alguien que quiera comentar los datos de importancia? Si van a hablar, pueden hablar porque no veo sus manitas o algo. El que quiera, algunos datos que se les hayan llamado la atención del caso. A mí me llamó la atención la fiebre. Menciona que fueron ocho meses, ¿no? Que ha estado con fiebre. Exactamente. Ocho meses, wow. Igual su pérdida de peso, ¿no? Bastante rápida. Y la fiebre se refiere con algún antipirético o algo así. En el estudio decía que no remitía, a pesar de que le daban el antipirético, bajaba y regresaba. Le daban el antipirético, se le quitaba y regresaba. Y pues le dieron tratamiento antibiótico por lo de la endocarditis y todo. Pero pues no remitía la fiebre. Y fue por eso que entró a estudio, porque pues no remitía. También llama la atención la ictericia. Claro, tiene ictericia igual el paciente. ¿Alguien? No te preocupes. Habla, habla, Pablo. No, perdón. No, diga. Es que solo quería preguntar que si alguien sabe cuánto de pérdida de peso se considera significativa o es representativa. Pues es decir que más del 10%, ¿no? De su peso normal. alguien sabe que entró una llamada y estoy tratando de cancelarla, no escuché no sé quién habló pero yo igual leí que decía que una pérdida de peso inexplicada superior al 10% en los seis meses previos igual era significativo está bien esa es la respuesta, solo faltó decir no intencionada es todo, está bien esa es la definición, pérdida de peso y bueno ya ya ahora si me escuchan ah es que le tengo puesto algo a los audífonos que me hablan me dicen, me avisan de algo entonces como desconecté mi celular en ese lapsus en que me está diciendo, el celular del doctor Ortiz ha sido desactivado no puedo hablar, no puedo hacer nada perdón entonces lo que les quería decir es que está bien lo que dijo Dami es una pérdida de más del mayor o igual al 10% una pérdida no intencionada mayor o igual ¿me escuchan? en un periodo de seis meses se considera como muy significativo y había otro criterio que ese no me lo sé de memoria ese sí lo van a tener que que hace referencia a pérdidas agudas pero esa pérdida que dijimos acuérdense porque esa es la importante más del 10% yo creo que se está atorando no se escucha sí, como que se corta sí, parece que hay una mala conexión hoy me llevo el chaflo es que es sábado por eso hasta el sistema lo sabe iba a mencionar algo sobre la fiebre pero creo que lo puede comentar Polet seguramente acerca de sus características solo eso si quieres puedes continuar Polet está más adelante las características que tiene la fiebre tiene un nombre de un signo bueno ¿alguien sabe cuál es el diagnóstico más probable en este caso o qué creen que sea o qué podría ser con estos datos? la verdad ¿puede ser alguna variación que no sea típica? porque normalmente pues dice que pues hay como adenopatías en pero pues dice que no se palpa ninguna no sé de hecho sí te hacen lo correcto sí, con los datos que se tienen es complicado hacer un diagnóstico pero son muy específicos en general entonces no hay como una sospecha clara diría yo aquí las claves con las que trataron este estudio de caso fue por la fiebre y la pérdida de peso y ya posteriormente con eso tuvieron una sospecha de que sea un caso atípico como dijo Dami porque pues ya tenía ocho meses con la fiebre y pues estaba raro o sea sí no tenía agnomegalias palpables pero pues ya estaba raro que tuviera fiebre de ocho meses y tenía ictericia como recordarán igual no me acuerdo pero tenía datos no tenía datos de viseromegalia ¿verdad? en ese momento no pero ya que lo empiezan a pues a revisar más a fondo y todo cuando le hacen el ultrasonido sale con esplenomegalia ahí va ¿qué estudios creen que se le podrían realizar si sospechamos en este caso de un atípico? ¿alguien sabe qué estudios le hacen al linfoma? pues el confirmatorio bueno primero como que para evaluar serían algunos tal vez estudios de biometriomática y así y tal vez de imagen o sea como para iniciar ¿no? pero si ya sospechamos de linfoma pues ya sería para confirmar biopsia ¿no? sí una biopsia del ganglio de hecho aquí los tenemos lo que le hicieron ellos es una ecografía abdominal que es donde salió la esplenomegalia una resonancia magnética una biopsia hepática guiada por tomografía que fue lo que le hicieron al paciente y se descubrió que el paciente tenía una variedad muy agresiva de linfoma en el que estaba afectado ya el hígado chispas no es un caso muy típico de hecho no había muchos casos como que típicos pero en este caso si era un linfoma no tenía las adenomegalias externas palpables pero si tenía la esplenomegalia y pues tenía los síntomas de lo de la fiebre lo de la pérdida de peso ya vamos a comenzar bueno como saben a mi me tocó exponer linfoma de Hodgkin vamos a empezar hablando que linfoma de Hodgkin representa una neoplasia poco común esto afecta los ganglios linfáticos y tiene una clasificación de la OMS que la divide en dos el linfoma de Hodgkin clásico que se divide a su vez en cuatro esclerosis nodular celularidad mixta depresión linfocítica y rico en linfocitos y la segunda clasificación es como linfoma de Hodgkin nodular linfocítico predominante en la que se encuentran células en popcorn es la diferencia principal en el linfoma de Hodgkin clásico lo que vamos a encontrar son células de Red Stenberg y en la otra son células de popcorn o palomita es la diferencia que se ve en la biopsia como les comentaba pues el tipo clásico es una neoplasia monoclonal de células B caracterizada por la presencia de células de Red Stenberg esta es la más común que se da en el aproximadamente decía que el 90 95% era un tipo clásico y el 5% pues era un tipo infocítico del nodular y es diferente lo que se presenta sin embargo pues la que vamos a hablar es la clásica porque es la que se va a ver más y ambas tienen buena remisión dependiendo de sus síntomas que presente y de algunas características que vamos a hablar un poquito más adelante hablando un poquito de epidemiología el linfoma de Hodgkin abarca un 30% de todos los linfomas este a diferencia de otras enfermedades es predominantemente en varones el 85% son varones con relación 3 a 2 con distribución bimodal no es común que esta enfermedad sea en niños ni en adultos mayores en los extremos de la vida prácticamente no es común y si tiene un pico entre los 15 34 y uno arriba de los 50 o en otras bibliografías leí 55 años varía pero como que alrededor de esas en México como les decía mayor en hombres y mujeres en México los picos se han visto entre los 15 y 19 y los 20 y 24 años aproximadamente a pesar de que no hay nada necesito que te pueda decir si porque tienes esto te va a dar linfoma de Hodgkin si hay algunos factores de riesgo que se han visto se han relacionado como los virus oncogénicos como el Epstein-Barr y tener la manifestación del Epstein-Barr como mononucleosis infecciosa aumenta tres veces el riesgo esto porque como sabrán el linfoma de Hodgkin afecta los linfocitos B al igual que la mononucleosis entonces se dice que en este caso por alguna razón que desconocen a la precisión cuál es cuando las linfocitos B se afectan tienen algún problema cuando están no maduros y empiezan a diferenciarse a diferenciarse a diferenciarse a proliferar 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 y es cuando empieza a desarrollarse el linfoma y el tener haber tenido la mononucleosis que se afecta al mismo punto puede hacer que esta proliferación se dé igual tener inmunocompromiso como terapia de trasplantes infecciones por VIH aumenta el riesgo son como algunas cositas que se han visto que se han relacionado no hay nada seguro realmente y así como te pudo haber dado mononucleosis te pueden no dar linfoma porque como ven no es una enfermedad común pero pues si se ha relacionado ahora vamos a hablar un poquito acerca de las manifestaciones clínicas la enfermedad se suele presentar en el 70% de los casos con adenopatías asintomáticas y o o sea más menos acompañadas por síntomas denominados B ¿qué son los síntomas denominados B? bueno aquí es una triada prácticamente que si se acuerdan vino en el cuestionario de ayer en el que salía que era fiebre pérdida de peso inintencionada mayor al 10% en los últimos seis meses y diaforesis nocturna en esto consisten los síntomas B y son muy útiles para la clasificación porque un linfoma que se presenta acompañado de síntomas B tiene peor pronóstico que uno que no viene acompañado de síntomas B entonces esto es relacionado a esto y lo de las adenopatías en el 70% de los casos está presente pero no es obligatorio que venga con adenopatías como en el caso clínico que les presenté al inicio y vieron no tenía adenopatías entonces pues no es algo que sea que de las fuerzas vamos a tener que encontrar de igual manera se puede presentar prurito generalizado incluso decía que el prurito es una manifestación que a pesar de que no es obligatorio que esté presente pero cuando se presenta puede ser como que un predictor de que si está ahí lo más probable es que sea un linfoma y se presenta incluso años antes de que el linfoma aparezca empieza con prurito igual tenemos el signo de holster que es dolor en los ganglios linfáticos posterior a la ingesta de alcohol si es un síntoma clásico pero poco frecuente los sitios más afectados son los ganglios cervicales e intratorácicos en el 37% tenemos una afección del vaso y en el menor al 10% hay una afección infrariafragmática más común que la hepatomegalia es la espionomegalia y aquí es lo que les comentaba estuve leyendo un poquito acerca de esto y decía que realmente depende en la clasificación después lo vamos a ver si ya se afecta por ejemplo el vaso el hígado el mediastino y por eso de hecho se pueden dar síntomas como la hitericia que por ejemplo cuando hay compresión del conducto no sé qué pues hay una hitericia ¿no? porque el ganglio está la masa que está ahí va a comprimir o por ejemplo en el mediastinos y comprime algo ahí pues igual y lo más común es que se disemine tanto a vaso como a hígado pero es muy raro que se vaya a otros órganos como pulmón o así entonces dependiendo de cómo se vaya diseminando es la variedad que vamos a tener y qué tan agresivo sea el linfoma igual vamos a tener la fiebre de Pelle Epstein que es lo que le decía el doctor que se caracteriza por un patrón de fiebre ondulante es unos pocos días a semana se interrumpe la fiebre luego regresa se vuelve a interrumpir no es constante la fiebre es una fiebre que va y viene prácticamente y el sinomedofelia que es raro pero particular porque se combina esclerosis hipocampal con demencia para los hallazgos de laboratorio al inicio no necesariamente va a haber alteraciones de la VH si hay alteraciones hematológicas cuidado porque significa que estamos viendo un estadio avanzado a mayor avanzada la enfermedad mayor linfopenia y por lo mismo de que hay problemas con las células productoras y puede haber problemas con la médula a veces tenemos anemias que la más común que encontramos es normo normo y las plaquetas suelen estar normal a altas ahí no hay como que puede ser que lo encontramos normal entonces no pasa nada y aquí vamos a lo importante si tenemos la sospecha de un linfoma de Hodgkin ¿qué debemos de pedir? una biosex exicional y aquí decía que no se debe hacer con aguja fina porque no es segura para mí si la puedes hacer como inicial como cuando tienes una sospechita o algo pero pues no es no es lo que se pide no se pide con gruesa o se pide que se retire todo el ganglio esto para estar seguro de tu diagnóstico se hace guiada por tomografía con puntalizado resonancia magnética y es una tomografía con exposición de positrones esta no hay aquí en Yucatán pero decía que es una de las más seguras para ese es el diagnóstico igual se puede hacer una inmunohistoquímica radiografías iniciales en dos posiciones posterior y lateral el ultrasonido para ver la hepato o esplenomegalia un ecocardiograma esto si se va a dar tratamiento con adriamicina porque es cardiotóxico entonces tú tienes que evaluar desde antes cómo está la función de la persona cómo está el cuerpo para saber cómo vas a abordarlo si es un linfoma igual por ejemplo por lo mismo que les digo se le tienen que hacer pruebas de función hepática porque a la hora que tú vais a dar quimioterapia la quimioterapia es hepatotóxica y tienes que ver si el hígado va a ser capaz de soportar esta quimioterapia igual se le pasa una biopsia de hueso y la biopsia de médula ósea en el caso que haya presencia de síntomas B como citopenia o enfermedad avanzada para descartar que haya infiltración ósea Polet me gustaría agregar ah no está bien está bien ahí está acá no está bien no lo que ya vas a mencionar ándale ok bueno el diagnóstico como les comentaba es histopatológico lo ideal es la biopsia de nódulo que es la que le comentaba que tiene que ser completa no es un pedacito no es el aspirado con aguja fina sino que se debería retirar todo el nódulo de preferencia y si no se puede hacerlo con una aguja de aspirado grueso y en esta se van a encontrar las células de Red Stember que como recordarán es lo que característica el tipo clásico si encontráramos células de popcorn pues nos debería más un linfocítico y la inmunohistoquímica lo clásico en el linfoma clásico es que se encuentra en el 95% de los casos CD30 y CD15 y hay en el otro por cierto que es linfocítico se sigue viendo la pantalla no se quitó se quitó y salió con un error mientras la pones voy a comentar algo algo que un atajo de pensamiento para lo que dijo Polet de de la aguja fina es es sencillo chicos miren fácil 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 de aquí en adelante cuando vean esto en los exámenes ya van a saber el aspirado con aguja fina chicos solo sirve para este solo te sirve para cuando la sospecha de lo que quieres funcionar pareciera infeccioso o nódulo tiroidea todo lo que no sea eso todo lo que no sea eso siempre va a ser mejor la biopsia con aspiración en aguja no fina o sea lo que podría decirse como Polet dice excepcional porque quita todo el pedazo de hecho en el ganglio lo que tratas es de agarrar todo el ganglio y no un pedacito del ganglio sino escindir todo el ganglio todo te lo llevas para estudiar su arquitectura y su celularidad y otro estudio obligado es que a ese tejido a eso le hacen inmunohistoquímica que era lo que le hacen a los pacientes en donde en el aspirado de médula ósea en el tejido hematopoyético ¿se acuerdan? o sea tú quitas un ganglio y lo estudias aquí en linfomas en general van a ver que estudios son muy relevantes en linfomas dado que ya es algo más sólido con más forma aquí se hacen muchos estudios se hacen estudios de imagen que documenten la bola la masa el tumor aquí se hace mucho eso el que comentó Polet el PET es muy bueno sobre todo para seguimiento sobre todo para el seguimiento porque te busca masas de gran con mucho metabolismo entonces cuando tienes un linfoma es muy evidente cuando se está produciendo mucha energía metabolismo etcétera y este entonces en linfomas es veo bola identificas la bola por imagen pincho la bola con una aguja grande no más que grande tomar una cantidad de tejido importante o sea no aguja fina y estudiar con inmunohistoquímica es lo que se debe de guardar en su mente así guárdenlo archívenlo así se hace busco la bola tomo tejido de la bola estudio la bola es 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 base o sea creo que en resumidas cuentas es lo que se tiene que hacer bien todavía para que yo contesto una pregunta de Reiser ¿qué pasó Reiser? y por ejemplo si hacen la biopsia y no encuentran las células de Hart-Sternberg se inmunohistoquímica o sea el hecho de que no aparezcan las células no quiere decir que no tenga la enfermedad ¿no? es correcto así es es correcto si no aparecen se hace la inmunohistoquímica y se aparecen los células así es de por sí se hace no es si sale negativa se hace sino es un de por sí solo que ese de por sí tarda unos días como 7 a 14 días ok sí sí lo de las células de Red-Sternberg es algo para de velocidad o sea de que al momento lo digas ya estuvo sí es un linfoma y vale la pena que por la sospecha tan alta empecemos el tratamiento y empiezan un tratamiento general o un tratamiento de lo que vayan a empezar y nada más ya cuando salga la inmunohistoquímica pues solo es para que les digas al paciente y con la certeza mira si es un linfoma y no cualquier linfoma es un linfoma y así eres muy preciso es un linfoma de tal célula de esto y esto así como leucemias que solo con la inmunohistoquímica podíamos decir que subtipo es así bien bien con precisión y algo que dijo Polet que quiero recalcar en lo que Polet logra poner su diapo es que efectivamente no es común que estén presentando alteraciones hematológicas de forma muy habitual pero si ya lo presentó el paciente la verdad es que probablemente ya infiltró a la médula ósea porque inicialmente no lo tiene porque no ha infiltrado no empezó en la médula ósea el problema no empezó ahí pero con el pasar de los meses años se puede infiltrar y afectar la reproducción o la hematopoiesis o sea que es un dato tardío y los síntomas al revés al revés que leucemias aquí los síntomas generales si los tienes desde el principio es que ya tu enfermedad es de mal pronóstico o ya está avanzada una de dos como dice Andrés dos sopas o está muy avanzada o es de muy mal pronóstico en cambio en leucemia si sin pecs puedes empezar ahí con tus que me fatigo que no sé qué o sea aquí no aquí es malo desde el principio tenerlo desde el principio en linfomas no es conveniente no es bueno es mal pronóstico ahorita lo van a ver cuando ponga Polet cómo tomamos la decisión del manejo ahorita lo van a ver qué relevancia tiene tener los síntomas B desde el principio o no tenerlos ahorita lo va a comentar este y vean cuál es la presentación qué dijo de presentación Polet dijo que adenopatías y todo eso ¿no? ahí está ya está Polet puedes continuar bueno como les comentaba ya lo había comentado el doctor entonces lo recargamos aquí ya solo es o no se olviden biopsia y diagnóstico histopató histopatológico la inmunohistoquímica perdón entonces recuerden ahora vamos a hablar de estadificación aquí que con lo que decía el doctor que es importante o que no es importante la estadificación clínica se basa en la clasificación de Ann Arbor ahorita se las voy a poner hay cuatro hay cinco estadios cuatro estadios perdón en el que el uno y dos va a tener un pronóstico favorable y el tres y cuatro no favorable se hace una PANTEC contrastada de cuello toras, abdomen y pelvis preferentemente con PET lo que les decíamos que el PET es pues para el pronóstico la tomografía con la exclusión de positrones pero pues no hay aquí en Yucatán entonces pues bueno y aquí les presento la clasificación de Ann Arbor no sé si se ve que le hice zoom yo la veo no sé si porque le hiciste zoom pero yo sí la veo ah bueno entonces sí bueno es el estadio uno en el que solo hay un área ganglional afectada pero se puede se le van agregando letras a la clasificación por ejemplo se le agrega la letra A cuando no hay síntomas B presentes y se le agrega una letra B cuando están los síntomas B presentes los que eran los de la pérdida de peso la diafaresis nocturna la fiebre y como les decía tener los síntomas B te hace un peor pronóstico ahorita les voy a decir como que los datos que tienen dan un peor pronóstico y por ejemplo se le agrega una E cuando hay localización extralimpática por ejemplo que si se afecta el hígado que si se afecta el vaso que si se afecta un pulmón ahí sí en el estadio 2 es cuando hay dos o más áreas o más áreas ganglionares en el mismo lado del diafragma se le puede agregar la E la clasificación el estadio 3 es cuando hay áreas ganglionares a ambos lados del diafragma y se le agrega una S si hay afectaciones plénicas o sea se le van sumando letras prácticamente y la 4 es una afectación difusa o diseminada de uno o más órganos extralimpáticos con o sin afectación ganglionar por ejemplo que se afecte el hígado la médula otro o otros sitios extranodales no continuos a los ganglios y en general la E es la afectación de una única zona extranodal de forma localizada y A o B lo que les decía que es ausencia o presencia de síntomas B por masa de bulking y aquí se ve lo de los estadios lo que les decía por ejemplo el 1 que es solo una zona el estadio 2 que ya son dos zonas y así sucesivamente y lo del pronóstico es que a los 5 años si tiene mejor sobrevida que el linfoma no hot en un 80-85% todo depende de la clasificación de Ann Arbor que es la modificada en el momento del diagnóstico como les decía si tienes síntomas B pues es de por pronóstico igual los estadios 1 y 2 son los que mejor pronóstico van a tener para remisión y algunos factores de mal pronóstico son la alteración de la VH como decíamos si tu VH te sale afectada desde el inicio es porque está en un estadio avanzado entonces eso no es un buen pronóstico los estadios 3 y 4 una albúmina menor a 4 gramos sobre decilitro una masa grande en el mediastino de hecho era mayor a 10 centímetros síntomas B edad mayor a 45 años así como es más común en el género masculino también que sea el género masculino es un factor de mal pronóstico la leucocitosis mayor igual a 15.000 y linfocitopenia menor a 600 y los tratamientos van a depender del estadio por ejemplo el estadio 1A y 2A o sea el que no tienen síntomas B se da un esquema estándar de quimioterapia de 4 ciclos o radioterapia y por ejemplo en el estadio 3, 4 o que haya síntomas B o una masa vulga y también es quimioterapia con radioterapia y ya se combinan dependiendo porque casi siempre se le da quimio con radio o quimio o radio todo dependiendo igual acuérdense que depende de si el hígado lo va a aguantar entonces esto depende me dijo el doctor que aquí no era como meterlos mucho en tratamiento lo importante solo es como que sepan que existe igual dice que cuando es muy agresiva se puede hacer una un trasplante de médula me parece pero eso dice que es algo raro y es cuando no cuando la residiva hay residivas y no se controla se puede hacer el trasplante de médula oso y pues la remisión lo de la tomografía por extensión de positrones ya por tomografía por computarizada definen la remisión de acuerdo a los tipos de respuestas si hay un estudio normalizado pues todo bien ya hay remisión y todo y es muy raro que después de 5 años se presente una residiva normalmente se presenta al 1 o 2 años después de la primera detección a los 5 ya es raro ahora si hay tumor que permanece crece o hay nuevos tumores eso es malo no hay remisión y tampoco laboratorios comentan y pues ya sería todo no sé si quiere el doctor comentar algo claro me gustaría decir un par de cosas por ejemplo aquí recapitulando las diferencias entre leucemias y linfomas tratemos de recordar que las leucemias el origen está en la médula ósea que para fines de practicidad es como una especie de baba o sea lo dije muy vulgar y coloquial pero para que tengan una idea de cómo es su composición aproximada ¿me entienden? es como un líquido denso en cambio el problema con los linfomas es un problema que se da en los ganglios ¿sí? y por lo tanto la multiplicación hace que se abulte muy rápido y te das cuenta para fines de importancia la leucemia inicia en la médula y la linfoma empieza en los ganglios pero es curioso porque tanto un linfoma cuando ya se multiplicó mucho y se sale del sistema linfático puede viajar a la sangre y llegar a la médula ósea e infiltrar con células linfáticas mutadas o anormales linfocíticas perdón pero entonces este por eso se sobreentiende que si el paciente llega con síntomas B probablemente ya ya se ya afectó más allá más de hecho tener los síntomas B puede significar dos cosas perdón que ya la extensión es mucha eso da a entender no lo dije muy bien pero da a entender que ya la extensión de la diseminación es mucha es amplia eso significa esa es la traducción en su cerebro oye ¿por qué tiene síntomas B? probablemente el linfoma ya está en todos lados o en muchas muchos lugares y el tener citopenias en un linfoma significa lo que les acaba ahora sí ahora sí tiene es correcto lo que les acabo de decir de esta manera es que pareciera que las células que eran del ganglio ya estuvo ya llegaron a la médula ósea y la están infiltrando si se dan cuenta la clasificación de Anarbor dense cuenta analícenla y vean que te dice puchis hasta hasta así sea creo que 2 1 2 te va a decir que puede ser B o sea que puede tener síntomas B y eso hace que sea peor y es por la lógica que les estoy brindando o sea de que ya se diseminó ya está en todos lados aunque lo que tú ves es solo en un lado la adenopatía ¿sí? y luego ¿qué pasa? otro grupo de ganglios pero siempre en la misma región y que no cruce el diafragma ¿no? y así va progresando a más ganglios pero ahora cruzan el diafragma o más órganos ¿me entienden? entonces vean cómo te clasifica si tiene B es que ya eso no es bueno si tiene citopeñas es que probablemente está infiltrada la médula eso es lo que quiere decir ¿cómo se hace el diagnóstico? recuerda veo sospecho porque clínicamente bolas tomo imágenes descartan que no sean abscesos u otra cosa que parezca una bola hay ciertas características que el mismo radiólogo a veces te pone que se sospecha en proceso infeccioso se sospecha en abscesos se sospecha benignos se sospecha que es agua se sospecha y a veces te pone que tiene características malignas o heterogéneas o sea ellos ahí te van poniendo ¿no? como para que digas güey esto pínchalo sácalo rápido entonces ves bola documentas con estudio de imagen pides a cirugía que por favor cirugía te haga una biopsia exicional de la adenopatía más accesible y ustedes van a decir doctor puede que no haya adenopatía accesible efectivamente chicos puede que no haya adenopatía accesible yo he visto casos es muy interesante que hacen la parotomía exploradora para tomar una biopsia que es intratorácica escucha para tomar la biopsia que te va a hacer el diagnóstico es impresionante ¿no? que te tengan que abrir la panza para tomarte nada más y digamos qué diagnóstico tienes bueno claro no es tampoco lo más común pero sí sí pasa ¿no? sí llega a pasar y sí es factible bueno de ese pedazo de tejido vas a hacer la frotis para ver si ves las células de Red Stenberg si no las ves pero indiferente a eso siempre te hacen la inmunohistoquímica porque finalmente el que te dicta la subvariedad del linfoma es la el inmunohist el inmunofenotipo ¿sí? o sea al final es lo que dicta y al final es lo que dice cuál tienes realmente ¿sí? ¿y por qué? y ustedes van a decir ¿y a mí qué me importa? ya sé que es un linfoma sí pero saber el tipo de linfoma te va a servir para decirle oye ¿sabes qué? mira fíjate que ya se vio que tu linfoma le responde más este medicamento y no ese cualquiera oye fíjate que tú tienes un linfoma que lamentablemente no les va bien fallecen a cuatro años cinco años o sea sirve para diagnóstico y pronóstico ¿sí? no nada más para que finamente digas ah eso es este subtipo no es solo para eso y la otra cosa el seguimiento como dijo Paulette es con estudios muy finos de imagen pero como ella dice y tiene razón la tomografía por emisión de positrones guiada por TAC recuerden busca como una especie de metabolismo acelerado y se pinta entonces tú si la tomas de hecho se toma de cuerpo casi completo prácticamente de todo y ahí ven donde se brilla más o donde se pinta más donde haya más esté más acelerada la producción de estas células este ese es el mejor estudio como no hay nosotros saben que pedimos tomografía contrastada eso es lo que nosotros pedimos porque no hay este no hay entonces ustedes me van a decir bueno y qué es lo que usted ve usted qué es lo o sea para qué pido el estudio de imagen en el seguimiento de alguien que ya le dieron la quimio para el que ya le dieron el tratamiento para qué lo pides lo pides porque si tú ya sabías porque se supone que el paciente ya debía de tener un estudio de imagen seguramente seguro porque si es linfoma ya pensaste linfoma diagnosticaste linfoma ya tendría que tener de base un estudio de imagen porque te va a servir de punto de partida basal o comparativo con el siguiente tomografía entonces tú le tomas una tomografía contrastada y tú ves oye el radiólogo dice que el tumor del mediastino que vimos ahorita al principio medía 14 centímetros después del tratamiento le hicimos el de control y mide ya no se ve de hecho ya no ya no se sobresale ok dentro de qué serán un año dos años un año le hace su tomografía para ver si creció sigue igual no cambió lo normal es que ya no veas las adenopatías ya no las describa el radiólogo eso es lo que quieres y eso es lo normal lo anormal sería oye ya volví a ver las adenopatías oye ya se marcan en la tomografía por emisión de positronas las mismas adenopatías u otras nuevas por eso pone Polet tumor que permanece crece o nuevos es malo y otra de las cosas son laboratorios qué laboratorios los comunes o habituales son elevación de beta 2 microglobulina se puede elevar la deshidrogenasa láctica o sea la DHL ver si no tiene compromiso de la de la médula ósea con la biometría hemática a ver si no se infiltró esperemos que no pero son son riesgos y tienes que evaluarlos dale el hígado es muy importante antes de someter al paciente a la quimio no solo linfomas no solo linfomas es fundamental que sepan que un paciente que le van a dar quimio tiene que estar bien su hígado claro hay alternativas cuando el hígado está fallando pero la verdad es que son poquitas y menos eficaces en la más de las veces este y creo que creo que creo que nada más creo que nada más y creo que preguntó algo Vicentico dice dice Vicente pregunta para el inmunofenotipo se requiere la biopsia o puede ser tomada desde la sangre ah buena pregunta buena pregunta esta si tiene que ser en la biopsia si tiene que ser en la biopsia explico por qué no nada más así explico el por qué ustedes van a decir doctor por qué dijo que en leucemia se puede hacer el inmunofenotipo en sangre periférica que bueno eso como ustedes saben yo no lo apoyo pero lo dice el CTO porque la lógica de ellos es bueno si el paciente tiene una leucemia que es una es una enfermedad que está circulando pues lo lo sensato podría ser que si yo obtengo muestras de sangre de algunas células obviamente sobre todo células alteradas desde luego como que no tiene mucho sentido agarrar una célula que no se vea alterada pero las que se vean alteradas las estudian para hacerle ese inmunofenotipo y todo eso pero en el caso de los linfomas no estamos seguros si ya está circulando en la sangre eso no todavía no lo sabemos o sea porque como que se quedan ahí esas células por eso algo por eso hacen la 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 analogía este sólido linfomas líquido leucemias por eso hacen esa analogía entonces por eso es imperativo que la toma sea biopsia o sea necesariamente digo creo que si nos vamos de si pudiera servir en algo no creo hasta un aspirado sí creo o sea un aspirado sí creo y más si el paciente ya tiene citopenias o sea hasta ahí creo que podría tener cierta utilidad gracias de nada y pregunta Dami que si hay que revisar las variedades del linfoma solo saber cuál es el más frecuente este el de peor pronóstico el menos frecuente entonces solo saber o sea nada más cuáles son el más frecuente cuál es el de mejor pronóstico el de peor pronóstico y si hubiera y si hubiera alguno que tiene una particularidad así muy especial algo así súper especial también creo que es válido todo lo demás pues digo no lo tomen como que no importa simplemente consideren que es demasiado específico y no tiene y no tiene tanta rentabilidad memorizarlo sí utilidad más que rentabilidad este y nada más este muy bien me gustó mucho tienes una capacidad de síntesis muy buena y eso me da mucho gusto desde que vi la diapos dije está muy bien está muy bien resumida este y pues muchas felicidades creo que su compañera se merece un aplauso ah pero espérate creo que faltan tres diapos ah sí síguele 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 sí sí continúa yo quería comentar que sí como usted decía que a veces incluso se le toman una radiografía al paciente por X razón y sale con los crecimientos a las adenopatías crecidas y ni siquiera pues están exteriores y ya como que es un hallazgo que se puede encontrar de casualidad así es o sea no es como que lo tengas que ver afuera como recuerden solo es 70% tienen las las adenopatías externas pero pues en ese 30% pues igual y le haces una radiografía por X razón y te salió con una adenopatía por ahí y pues ahí empiezas a investigar y pues resultó que es un linfoma ¿no? sí pasa ¿eh? sí pasa o sea a veces las dos que yo he visto así muy comunes son va una persona que tiene bolas piensan que es infección das tratamiento contra infección no mejora te das cuenta que no era una infección te asustas le dices al cirujano que te ayude el cirujano dadas sus características hace el procedimiento amablemente lo mandamos a biopsia perdón le hacen biopsia perdón lo mandamos a patología nos ayuda a nuestros compañeros de pato nos dicen que tiene el paciente se lo decimos al paciente esa es la secuencia más lógica habitual igual en lo que dice Polet oye ¿por qué viniste? no sé me siento así medio cansado a ver tu VH ay pues no se ve así irrelevante casi no le veo nada importante te hacen un estudio de imagen por si no sé si te sacaste de la manga ahí están las bolas o un ensanchamiento medicinal o algo te llama la atención y es cuando empiezas a buscar luego lo que hacemos los internistas porque nos lo mandan a nosotros es no nos vamos por las ramas o sea si ya le hicieron radiografía y como que medio vieron algo no sé qué es no andamos con tonteras tomografía con contraste listo porque la tomografía con contraste te va a decir te va a dar más fuerza más fuerza a ver la bola o bolas o adenopatías que a eso me refiero con bolas también este y pues nada más solo quería comentar eso puedes continuar por ahora aquí otro caso clínico se los voy a leer y ahorita comentamos otra vez tenemos una mujer de 22 años que se presenta al hospital con un historial de 5 meses de dolor en el área lumbar sacra pélvica que gradualmente involucra el lado izquierdo y el hombro derecho los síntomas acompañan por fiebre prolongada de tipo recurrente mayor a 39 grados centígrados por 1 o 2 días para retornar a la normalidad y recurre repetidamente en un periodo de 5 meses sudores nocturnos y pérdidas de peso a la exploración física normal sin embargo hay evidencias de la repercusión en el área lumbar sacra ahora sí alguien quiere comentar que datos de importancia ven en este caso clínico la fiebre que va que va y viene los síntomas B de hecho tiene los síntomas B ok y creen que tiene buen pronóstico este paciente como lo ven por los síntomas B no se supone como ha dicho Paulette cuando tiene los síntomas B quiere decir que es malo que los tenga que puede decir que ya está avanzada la cronelada además no estoy seguro de que se puedan deber los dolores pero no sé si podría ser por algún tipo de infiltración en médula o sea en distintos los lugares que mencionó claro es una posibilidad esa es una posibilidad y otra que quiero comentarte Rodrigo también sabes qué pasa con los pacientitos con linfoma que a veces tienen adenopatías en las cajas torácicas o en la cavidad abdominal o en la cavidad pélvica y a veces es compresivo a veces a veces por la misma adenopatía o tumor adenopatía más bien comprime estructuras y si se quejan de eso a veces los pacientes y de hecho como se acordaron en uno de los factores de mal pronóstico era por ejemplo que si la el tamaño de la masa era mayor a 10 centímetros entonces esto puede ser lo que tal vez podrías pensar a lo mejor igual la masa está grande y está causando alguna compresión por ahí porque acuérdense que incluso te puede dar dolores de pecho todo eso si por ejemplo sale el mediastino y comprime algo por ahí un pulmón o algo entonces es como que te empiezas a pensar no pues esta paciente no va a tener un buen pronóstico porque pues tiene como que ya muchos síntomas de algo que está expandido y que está general pues en diagnóstico más probable creo que ya lo tenemos todo mi infoma este sí está más fácil este está más clásico y qué estudios se le realizarían entonces yo no me fijé decía que había adenopatía no me fijé si lo decía no tampoco tenía adenopatía ok y qué 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 harían hay que preguntarse cuál es el diagnóstico más probable una tomografía contrastada son un estudio de imagen para buscar los los ganglios no y y ya de ahí pues hacemos el estudio histopatológico no te escuchamos colet sí perdón me fui un momento sí de hecho se le hace el estudio y a la paciente una vez que le hicieron los estudios de imagen resulta que salió con adenopatías no visibles y tenía cambios prointernos entonces ahora que sepa que tenga cambios síntanos qué se le hace ahora sí el estudio histopatológico no de la biopsia más la inmune histoquímica por eso correcto y de hecho se le regresó la biopsia y encontraron células de Red Stenberg en ella sí oye en este caso de dónde tomaron la biopsia abrieron al paciente o cómo no lo menciona de casualidad no a ver ahorita le digo a ver según yo sí lo tuvieron que abrir porque no pues no estaba visible me imagino claro 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 sí y de hecho ya tenía infiltración en hueso este paciente es como comentó ah infiltración a hueso o sea pero creo que es como lo que dice este de Rodrigo no yo creo que que ya se había infiltrado y todo sí de hecho sí ok ok muy bien muchas felicidades yo creo que este un aplauso para su compañera porque está muy bien muy bien muchas felicidades muy bien buena charla buena charla y ahorita creo que pasamos con su compañera Diana no Disney Diana aunque ya me di cuenta Diana que cuando lo escribes en en casi cualquier dispositivo el autocorrector te pone Disney ya lo vi ya ya me fastidié de poner tu nombre bien te sigue diciendo Disney y yo tengo una pregunta mientras Diana pone su diablo Paulette ¿puedes decirnos cómo se pronuncia? ya te lo he preguntado muchas veces pero se me olvida ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿es Paulette Paulette o Paulette? de hecho es Paulette o sea solo se dice Paulette pero como se supone que es francés pues se supone que se pronuncia Paulette ese es la el original el original sí pero luego todos me dicen Paul o Paul entonces como que está variado sus variantes sí sus variantes bueno Diana ¿se ve la diapositiva? ¿me escuchan? ya ya se ve y sí te escuchamos ok bueno bueno una vez visto lo que es el tema anterior que ya nos explicó bastante bien nuestra compañera vamos a ver ahora aquellos linfomas que no que no van a englobarse dentro de las características que ya nos mencionó nuestra compañera y estos corresponden a los linfomas no hot vamos a ver que estos linfomas como ya hemos analizado en clases anteriores pues van a como en la analogía que nos que nos mencionó de este compañero Montoya de que lo de la naranja y la limonada vamos a encontrar que pues los linfomas ya lo hemos recalcado nada más pues para precisar la definición de los linfomas no hot pues es que son tumores sólidos y que van a tener su origen en linfocitos anormales localizados en los ganglios linfáticos o bien en el tejido linfóide extraganglional que esto lo va a diferenciar pues bastante del linfoma que normalmente tiene pues un curso continuo que se limita normalmente a los ganglios en cambio en el non-hotkin vamos a ver que tiene un panorama más amplio este tipo de linfomas comprende un grupo de enfermedades que están relacionadas entre sí es decir los linfomas no hotkin son una gran variedad de alteraciones de enfermedades hay muchísimos tipos incluso la OMS y varias otras instituciones refieren que hay más de 30 más de 60 tipos diferentes de linfomas no hotkin y estas tienen su origen o su precedente de células B o bien células T e incluso también de manera pues un poquito rara de las natural killer vamos a ver que aproximadamente 90% de los linfomas no hotkin pertenecen a las de las células beta mientras que el otro 10% son para los linfomas de células T o los natural killer o sea casi siempre que encontremos a los no hotkin van a ser reservas B y algo sumamente importante y característico para mencionar dentro de estos linfomas es que estos linfomas no hotkin son 5 veces más comunes y más mortales que los linfomas que los linfomas hotkin los vamos a encontrar en su mayoría pues van a ser estos y van a ser más agresivos y más frecuentes por las características que vamos a ir describiendo más adelante ahora bien dentro de los datos epidemiológicos vamos a encontrar que el linfoma no hotkin ocupa el sexto lugar de muerte por cáncer en el mundo hay cerca de 300.000 casos nuevos que se producen por año vamos a ver qué cifras dentro de nuestro país en las cifras de nuestro país pues encontramos que en el 2001 pues hubo se reportaron 3.848 casos de linfomas no hotkin comparado con su contraparte de los linfomas hotkin en donde pues tuvieron claramente podemos ver que aquí son casi 5 veces más entonces vamos a ver que la incidencia de este tipo de linfomas son más frecuentes que los de hotkin su incidencia aumenta en varones vamos a ver que es 50% mayor en varones que en mujeres en una proporción de 1.4 a 1 estos linfomas pueden afectar a cualquier edad sobre todo a partir de los 3 años sin embargo vamos a ver que entre mayor edad hay mayor incidencia de los linfomas no hotkin pero esto lo vamos a ver que va a ir variando dependiendo de que linfoma estemos hablando porque hay algunos linfomas que por ejemplo los de celula T son más frecuentes en niños hay otros que son característicos en mujeres o de determinada edad pero a grandes rasgos vamos a decir que a mayor edad mayor incidencia de esta enfermedad y la edad promedio tomando de manera global a los linfomas no hotkin vamos a encontrar que la edad de aparición pues va a ser de 45 a 55 años un dato sumamente importante para recalcar de los linfomas no hotkin es que derivan principalmente de los linfocitos B como ya había mencionado el 90% y el 10% de las células T y las NK vamos a ver que en los niños su incidencia es rara la mayoría pues son de linfocitos B y estos afectan normalmente a los adultos en los niños se da en los de células T y ya les había comentado que solamente tiene 10% lo cual pues es una incidencia rara pero cuando se da en niños tiene un predominio extranodal se encuentra fuera de los ganglios el 50-70% es de carácter agresivo pero un dato bastante positivo bueno es que se cura en el 70-90% de los casos entonces el niño pues tiene estas características que lo diferencian de la manera típica o normal que es la presencia en los adultos cuya incidencia es muchísimo más alta que en los niños tiene predominio nodal el 70-90% corresponde a un inmunofenotipo B a diferencia de los niños que en su mayor parte corresponde a las células T tiene predominio nodal el curso clínico aquí pues puede ser variable lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes diapositivas y la tasa de curación en estos casos desafortunadamente pues gira alrededor del 30% a diferencia de los niños o sea que tiene un pronóstico un poco peor en adultos el subtipo más frecuente es el difuso de células de grande el cual tiene un comportamiento bastante agresivo y pues este lo tenemos que tener bastante presente porque pues es el más frecuente es muy muy agresivo entonces como ya les había mencionado las células T son las más frecuentes y dentro de estas pues tenemos a este que va a representar un gran porcentaje incluso está entre el 33, 34, 35% de todos los linfomas no-Hotkin y a su vez este va a ser seguido del linfoma follicular el cual presenta un carácter pues menos agresivo que el anterior es un poquito de mejor pronóstico pero pues más adelante vamos a ir descubriendo las características de estos que son los más importantes para recordar ahora bien en cuanto a la etiología de los linfomas no-Hotkin vamos a ver que en la mayoría de los casos este es de causa desconocida sin embargo se han asociado diferentes factores para su aparición ¿me escuchan? sí sí ahora este linfoma se presenta en personas con estados de inmunodeficiencia primaria o secundaria esto está bien descrito en la bibliografía las personas que tienen estados el sistema inmune deprimido son más tienen mayor frecuencia de aparición de estos linfomas vamos a ver que pues puede ser primaria o bien secundaria puede ser primaria en el caso de los hereditarios puede haber sido por una un déficit inmunológico adquirido por ejemplo en la esto de carácter yactrógeno cuando por ejemplo se está curando de un cárcel por ejemplo un linfoma Hodgkin se le da el tratamiento este tratamiento pues inmunodeprime un poco al paciente y puede progresar a un linfoma no Hodgkin lo cual pues es bastante bastante fe que tenemos que tener en cuenta uno de sus orígenes también se encuentran las enfermedades autoinunitarias como es en el caso de lupus de hematosis sistémico caso de reumatoide síndrome de Sjogren etcétera también vamos a ver que hay una repercusión clara en cuanto a los antecedentes familiares del linfoma también los que han tenido antecedentes de enfermedades malignas previas todo esto estas características que nos van a decir que este paciente tiene un estado de inmunodeficiencia pues va se va a vincular en mayor medida a los linfomas no Hodgkin otro aspecto sumamente relevante e importante para recalcar en esto en la aparición de los linfomas no Hodgkin es que hay diferencias geográficas por ejemplo yo les había mencionado que los linfocitos B son los más frecuentes globalmente sin embargo hay lugares en los cuales hay mayor predominio de los linfocitos T como es en el caso de Asia los linfocitos T pues de manera global son estos los que mayor abundan sin embargo también se ha visto que hay mayor incidencia en occidente vamos a ver que hay diferentes linfomas que van a ser propios de determinado de determinado lugar o zona geográfica por ejemplo se van a ubicar por ejemplo en el Caribe algunos tipos de linfomas algunos predominan en el sur de Japón lo vamos a estar viendo más adelante donde predominan algunos de los más característicos también se ha visto que los linfomas no Hodgkin pues tienen una una incidencia aparición bastante alta por ejemplo en países como Italia Dinamarca Perú donde tienen de 30 40 50% de aparición en cuanto a diferentes tipos de linfomas y en cuanto a los factores ambientales y otras exposiciones que van a condicionar la aparición de linfomas no Hodgkin también vamos a encontrar a los agentes infecciosos que este va a ser de carácter muy muy importante lo tengo remarcado y en la siguiente diapositiva vamos a enfocarnos de manera más precisa en esto puesto que al hablar del linfoma no Hodgkin siempre tenemos que tener presente estos agentes también tenemos a los productos químicos derivados de la agricultura de la construcción de de la ganadería de diferentes aspectos en donde se ha visto que estos productos químicos tienden a mostrar efectos para la aparición de linfoma no Hodgkin también hay casos bastante polémicos que se ha visto que incluso muchos tintes de cabello causan algún tipo de linfoma no Hodgkin entonces sí hay bastantes productos que repercuten en la aparición de estas enfermedades también los fármacos transfusiones sanguíneas etcétera se han vinculado por la aparición de este tipo de linfomas que es lo que les había comentado que por ejemplo en el tratamiento de algunas enfermedades el mismo tratamiento que se está utilizando para pues tratar a los diferentes linfomas pues condiciona la aparición de este otro tipo de linfoma no Hodgkin ahora bien como les había mencionado los agentes infecciosos pues son bastante importantes dentro de la aparición de los linfomas no Hodgkin aquí les hice un cuadrito en el cual se incluyen los agentes infecciosos más importantes vamos a ver que en el caso de por ejemplo el virus de Epstein-Barr va a estar vinculado va a estar sumamente vinculado con el linfoma de Burkitt con estos otros también este es uno de los más importantes es importante sobre todo recordar que afecta al linfoma de Burkitt otro que es bastante importante es el covacter pilar y que vamos a ver porque este va a predominar en los linfomas de tejido marginal del mal sobre todo en el estómago los virus de los pacientes con VIH pues que tienen este agente infeccioso pues vamos a ver que también repercute en los linfomas de Burkitt este es uno de los más peligrosos de los más agresivos y también repercute en el linfoma difuso de linfocitos B grandes también tenemos otros que no son tan importantes pero pues los puse para tener en cuenta de que hay varios agentes infecciosos que repercuten en estos los más característicos o más importantes de recordar recuerden que es el VIH el covacter pilari en algunos casos de hepatitis C y por ejemplo este el virus linfotrópico humano que este por ejemplo predomina en el Caribe y en el sur de Japón pues esto nos va a dar la pauta para poder ubicar un linfoma endémico en su caso pues en la mayoría de los casos pues se da este linfoma de linfocitos en el adulto ahora bien vamos a pasar a la parte pues más un poco tediosa de este tema el linfoma nocoquín es bastante complejo es bastante amplio pero pues a grandes rasgos vamos a ver que los linfomas malignos se derivan de los linfocitos B perdón en el audio de los linfocitos B en la mayoría de los casos con un 90% ya les había comentado pues que la mayoría de los casos de linfoma nocoquín pues derivan de los linfocitos B y esto va a ser causado por una alteración alteración en diversas etapas de la diferenciación de este linfocito vamos a ver que primero vamos a ver a los linfocitos B que son los principales o los más importantes posteriormente pasamos a los C y este vamos a ver primero que el defecto se va a originar en los precursores de la célula beta en la medula ósea vamos a ver que de aquí deriva uno de los precursores se va a ir diferenciando y vamos a encontrar que se da una una traslocación de cromosomas por ejemplo aquí podemos ver nuestros preciosos cromosomas normales pero vemos que aquí hay una traslocación del material genético del cromosoma 11 al cromosoma 14 dando como resultado esta traslocación característica del linfoma del manto que vamos a ver más adelante y esto causa que haya una alteración en el ensamblaje de lo que son las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de los diferentes antígenos que va a provocar junto con una diversidad de enzimas que haya alteración de ciertos protoncogenes que nos va a dar lugar a una a las células neoplásticas que se van a estar dividiendo de manera anómala con características pues ya bastante anómalas en las neoplásticas que se van a estar migrando a diferentes lugares de nuestro cuerpo principalmente pues en el sistema limpático y vamos a ver que dependiendo del lugar en el cual se dé la alteración el lugar en el cual la célula tenga el defecto pues ahí vamos a ver que va a aumentar la incidencia de determinado linfoma por ejemplo el linfoma de manto en la zona interpolicular los linfomas de Burkitt y el agresivo linfoma difuso de células grandes que se dan en la zona folicular en la zona peripolicular pues también se dan otros como los asociados a MAL etc. Esto es en el caso de los linfomas derivados de los linfocitos B no hay tantos estudios en nuestro país en países de primer mundo pues se han hecho estos estudios estos son más que nada pues teorías que nos que nos explican de dónde surge pues todo la fisiopatología de los linfomas ¿no Joaquín? Vamos a ver que en el caso de los linfomas T como este corresponde al 90% de los casos registrados los T pues son menos conocidos solamente tienen 10% por lo cual la verdad no hay suficientes estudios para establecer de manera concisa qué es lo que los ocasiona pero tenemos que saber lo básico lo general que es que se da una alteración entre en las diferentes etapas de diferenciación de las células T en algunos casos se ha visto que hay traslocaciones por ejemplo en en la micosis fungoide por ejemplo perdón en las células nulas en donde hay una traslocación de 2 a 5 en algunos casos pues en este hay una traslocación como en los informates sin embargo para no complicarnos este no está bien caracterizado no está bien descrito no se sabe ciencia cierta no han habido estudios lo suficientemente válidos para decir esta es la fisiopatología y tiene múltiples excepciones entonces vamos a decir que hay una alteración en las diferentes etapas de diferenciación del hipócito T pero pues no es bien conocido nos vamos más con con la de las la de los los hipócritos B y pues con las células NK pues ya ni hablamos porque esta es todavía aún más rara este es un pequeño gráfico de lo de todo lo que ya les ha les les escribí lo gustan checar para ya está y todo pero en general se trata de todo este mecanismo más aceptado de de donde surgen los linfomas ¿no? aquí aquí les tengo un cuadrito en el cual se mencionan los principales las principales traslocaciones cromosómicas que originan el linfoma nofoctin aquí tenemos a los principales del linfoma folicular vemos que tienen estas posibles traslocaciones que van a dar origen a diferentes prótoncógenes que en la medida de sus funciones van a originar alguna alteración ya sea en el en la regulación del ciclo celular en la muerte celular programada de la célula estos protocógenes van a causar que haya una alteración en el ciclo celular y que los linfocitos se reproduzcan de manera anómala sean células clonales clonales que estén alteradas y que vayan perjudicando a nuestro organismo ya sea no cumpliendo su función o bien pues acumulándose y produciendo la característica sintomática más común de estos linfomas que es la adenopatía estos son los más importantes vamos a ver que las traslocaciones van a ser sumamente importantes porque pues esto nos va a ayudar en el diagnóstico específico de qué tipo de linfoma estamos viendo en un paciente como pueden ver en las células T aquí la mayoría son las B que es lo que ya les había mencionado que corresponde al 90% las células T pues solamente es el 10% y como te había mencionado aquí no me aparece porque está el cuadrito de compartir pantalla pero aquí este se da mayormente en niños como les había comentado las células los linfomas derivados de las células T pues son más frecuentes en los niños y pues van a estar originando los protocogenes y esto que ya les comenté estoy yendo un poco rápido porque es un tema un poco largo y para que nos alcance el tiempo pero no sé si quieren que vaya más lento o si está bien así doctor yo digo que está bien te estoy entendiendo gracias gracias bueno ok gracias ahora vamos a ver a la clasificación de este cuando hablamos del linfoma no Hodkin a diferencia del linfoma Hodkin vamos a ver que la clasificación de este tipo va a ser bastante complejo y va a ser bastante va a ser un poco difícil porque a lo largo de los años se han implementado diferentes tipos de clasificación de acuerdo a su morfología de acuerdo a su pronóstico de acuerdo a qué tipo de células pesadas si son células grandes si son células pequeñas se han hecho un sinfín de clasificaciones como sabemos aquí los linfomas se desarrollan como consecuencia de la expansión clonal de alguna línea o sublínea linfoide que puede ser B T o más raro en su caso en los NK dando lugar a los linfomas no Hodkin y a los Hodkin dentro de la clasificación dentro de las clasificaciones más importantes tenemos a los de la ONS en la cual pues nos dice que hay más de 30 hay otras bibliografías que mencionan que hay más de 60 más de hay muchísimas clasificaciones pero aquí para nosotros lo que nos compete es saber pues las más importantes las que más se han validado las que rigen de manera pues global y antes de adentrarnos en la clasificación más importante aquí les puse las imágenes que tiene por ejemplo la ONS donde lo divide en bastante pero esto no es este no tenemos que frustrarnos tanto con esto tenemos que saber lo más usado y para adentrarnos en esa clasificación primero vamos a asegurarnos de recordar de que los linfomas no hot king y los linfomas incluso hot king pues los vamos a dividir en la estirpe B y estirpe T dentro de la estirpe B pues tenemos al folicular al difuso de salinas grandes a los linfomas del manto linfomas de burkir más el linfoma leucocítico de linfocitos pequeños el estirpe B pues tenemos otros estos son más o sea son son muy pocos entonces estos son fáciles de recordar tenemos la linfocis fungoite que va a ser como que la más importante para recordar tenemos al anaflásico o de células nulas también tenemos al linfoma linfoplásico de precursores de linfocitos T y hay que recordar pues que la mayoría son de tipo B y solo estos poquitos y el más importante micosis fungoide y el de células nulas pues corresponde al estirpe T una vez teniendo esto en cuenta va a ser más fácil ubicar la clasificación más importante que tenemos un punto importante a destacar también es que dentro de las clasificaciones es importante recordar que hay linfomas indolentes linfomas agresivos y linfomas altamente agresivos la mayoría se va a ubicar en los linfomas agresivos los indolentes tienen solamente un 30 20% estos tienen alrededor de un 50% y estos tienen un 5 a 10% dentro de los indolentes pues encontramos al folicular y a los mal en los agresivos tenemos al peor que es el burkitt y al difuso de células grandes que también es el más frecuente pero esto es el tandilinfoma altamente agresivo el altamente agresivo es el burkitt y el agresivo el de células grandes pero pues estos son los más agresivos de todos los demás tienen un carácter un poco más un poco mejor y aquí nuestro gran doctor profesor doctor nos tiene un obsequio que es su neurotecnia en la cual no me parece pero pues ahí dice la clasificación del infomano Fodkin del stirpe B el cual es el más frecuente es fácil con la F de folicular difícil de difuso o más o menos más o menos difícil que corresponde al manto y que es fácil de recordar porque pues es B de stirpe B y pues en la stirpe T vamos a ver que es más fácil como ya les mencioné solamente es la micosis fungoide y el anaflásico o también conocido como de células nulas así que es bastante fácil de recordar pero pues esta neumotecnia ayuda bastante a recordar a los más importantes y los más característicos del infomano Fodkin así como los más frecuentes ahora sí una vez sabiendo todo lo anterior nos vamos a la clasificación más importante que sí es es pertinente que aceptamos y esta clasificación corresponde a la real la cual fue elaborada en 1994 por un grupo internacional esto por sus siglas en inglés y vamos a ver que esta clasificación se basa en cinco aspectos sumamente importantes que esto nos va a dar la pauta para tanto para el pronóstico como para el tratamiento y en general para describir cómo se encuentra el informe en determinado paciente vamos a tener que aquí tenemos en primer lugar a la morfología o histología la cual esta va a ser la piedra angular de la clasificación porque esta morfología va a representar al inmunopenotipo al gelotipo e incluso al equivalente celular del cual vino la votación o sea este va a ser solamente importante y en lo que es el diagnóstico en este apartado vamos a ver por qué es tan importante esto para ver si son células pequeñas si son células más grandes etcétera lo vamos a ver en el debido apartado también tenemos al inmunopenotipo que como ya vimos en el informe pues es importante importante vamos a ver a qué estirpe corresponde si se refiere a los linfocitos B a los linfocitos T o bien a los naturalchiles y también tenemos aquí como tercer punto al genotipo en el cual vamos a se va a basar en el hecho de dónde ocurrió la traslocación dónde dónde ocurrió la mutación si es en la traslocación 14-18 por ejemplo en el folicular por ejemplo nos va a decir pertenece podemos hacer el diagnóstico de determinado linfoma y pues es importante pero hay veces en las que no se pide porque pues la morfología es una representación bastante fidedigna de los genes entonces si hay la posibilidad pues sí se toma en cuenta pero a veces si no se tiene no es tan no es tan necesario porque esto nos ayuda muchísimo sobre todo pero pues también lo toma en cuenta en la traslocación real el equivalente celular normal que es el cuarto punto como ya había mencionado nos dice en qué célula en qué precursor de determinado linfocito se originó el defecto genético la traslocación o dónde está el problema y por último tenemos la agresividad clínica que aquí pues toma en cuenta tanto el sitio el lugar demográfico en el cual se esté dando por ejemplo si es en África si es dónde tiene mayor predominio determinado linfoma así como el sitio en el cual en el sitio en el cual se está afectando en el cuerpo en el organismo así como la capacidad de proliferación de reproducción de las células neoplásicas las características de su núcleo la agresividad con la cual manifiesta los síntomas a grandes rasgos son estos los cinco puntos que tome en cuenta en la clasificación de la red la verdad muchas bibliografías comentan que sí es un poco tediosa esta clasificación porque pues sí hay bastantes tipos de linfoma pero pues lo que a nosotros nos compete es recordar que hay STIR-PB que es la mayoría de los casos y los linfocitos T y NK son el 10% y pues los NK son muy raros y la clasificación real los divide en células precursoras y en el cual se ubica la leucemia linfocítica aguda beta y el linfoma linfoblástico solamente estos dos ahora bien en las células beta periféricas de las células llamaduras cuando el defecto se origina aquí pues da lugar a un total de 10 tipos de linfoma no tenemos que poner todos sin embargo yo aquí les puse uno de los más importantes que es el más agresivo que les había comentado que es el linfoma de Burkitt y los otros 9 los otros 8 y también agrega un linfoma provisional en el cual pues lo tienen puesto para decir si el linfoma que estamos viendo en el paciente no se apega a las características de ninguno de estos pues lo ponemos aquí y en el caso de los linfocitos T y NK lo mismo hay una división de células T precursoras sin el defecto se origina en las células inmaduras pues da lugar a estas dos la leucemia linfocítica de una T el linfoma telinfobláctico y por en su contaparte en las células maduras periféricas pues vamos a encontrar que tiene nueve tipos de linfoma aquí los más importantes que debemos de recordar es la micosis fungoide o síndrome de Cessoy que vamos a ver más adelante y lo mismo que aquí también agregan un tipo provisional en el cual van a estar van a incluir a los linfomas que no tengan las características de los otros ocho mencionados esa es la clasificación real es como que la más importante la que tenemos que tener presente a la hora de hablar de la clasificación de linfoma no hotkin ahora bien ¿qué vamos a encontrar dentro de la anatomía patológica de este tipo de linfomas? algo que es importante recalcar a la hora de pensar en las diferencias entre linfoma hotkin y linfoma no hotkin es que en este caso no hay pluricelularidad y tampoco vamos a encontrar células red steinberg que ya nos comentó nuestra compañera paulet que son característicos aunque no patoconomóticos son patoconomóticos al 100% de los linfomas hotkin pero que normalmente los vamos a encontrar en los linfomas hotkin en los linfomas no hotkin no la vamos a ver no debe de haber no hay en cuanto a la estructura de los ganglios vamos a encontrar que hay una sustitución del tejido normal de los ganglios por linfocitos alterados linfocitos neoplásicos también vamos a ver que puede existir bien una infiltración difusa como en el caso de Burkitt o linfoma de células difusas grandes beta o bien que se respete la estructura follicular como en los mal o en el linfoma follicular aquí les puse una imagen de nuestro amado Rospaulina en el cual podemos ver los ganglios en los cuales tienen su estructura toda bonita observamos los centros germinales la cápsula y todo bastante bien y en esta imagen podemos ver la alteración que normalmente encontramos en la anatomía patológica de los linfomas no Hodgkin en donde vemos que la estructura del ganglio la estructura como tal pues ya está alterada está destruida o sea claramente aquí podemos ver que algo anda mal esta es una de las imágenes más representativas que encontré corresponde al linfoma tipo manto y pues si está exagerada las características diferentes lo puse para enfatizar que si vemos que es una estructura anómala pues ya tenemos que pensar esto está mal esto no es normal también vamos a encontrar que pueden haber linfocitos bien pequeños o grandes o con núcleo hendido o sin hendidura como en el caso de Burkitt o en el folicular o cada una de estas características nos va a decir qué tipo de linfoma es por ejemplo en el pequeño Burkitt en el grande linfocitos son las grandes si tiene el núcleo hendido o no es la celulita por ejemplo en el Burkitt es muy característico encontrar este patrón de cielo estrellado son las pequeñas y demás más adelante vamos a ir describiendo pues las características de cada linfoma al menos de los solamente de los más importantes y de los más frecuentes que si es bastante importante pues saber sus características también vamos a ver si en la anatomía que si hay infiltración de un solo tipo o combinación de células pequeñas o grandes y se nos va a dar la pauta para hacer un diagnóstico y decir qué tipo de linfoma estamos viendo en nuestro paciente ahora bien esta alteración neoplásica en las células linfocíticas de SIEP-BET o una cráctil es muy raro pues nos va a dar origen a la sintomatología clínica más importante que es la denominada asintomática pero también tenemos que ver que la presentación clínica va a depender del sitio de localización y de la historia natural del linfoma entonces esto va la clínica que vamos a ver el paciente va a depender de qué tipo de linfoma sea de dónde esté si genera obstrucción o no pero de manera global vamos a decir que dos tercios o el 60 o el 80% que es lo mismo se va a encontrar adenomegalias de carácter asintomático estas preferentemente en el mayor de los casos en cuello axilas y la región inguinal mayormente aquí lo vamos a notar igual que en Hodgkin son las adenomegalias conforme en esta imagen estas estas adenomegalias no suelen ser dolorosas suelen ser firme y de consistencia a oleada el 25% corresponde a los síntomas beta si bien ya vimos en la exposición de nuestra compañera que el linfoma Hodgkin pues normalmente presenta síntomas beta los linfomas no Hodgkin no suelen presentar los síntomas beta que son los que ya vimos la desfibración fiebre y pérdida de peso mayor al 10% en los 6 meses o sea estos síntomas beta los vamos a ver principalmente en Hodgkin sin embargo hay algunos tipos de linfoma en los cuales puede ser posible que los encontremos no es normal no es lo habitual solamente está en el 25% es muy raro pero puede ser o sea no tenemos que dejarnos llevar por ver síntomas B debe ser no Hodgkin o sea en general sí pero pero también lo podemos encontrar en linfomas no Hodgkin entonces es importante tener en cuenta que un pequeño porcentaje de linfomas no Hodgkin van a presentar pueden presentar síntomas B en ocasiones puede haber solamente los síntomas B y no masas fáciles de biopsiar muy raro pero pues sí puede sí puede pasar también puede apreciarse hepatosplenomegalia puede haber casos de hepatosplenomegalia recordemos que el linfoma Hodgkin pues tiene un carácter continuo porque su diseminación es a través del sistema limpático aquí es en los linfomas no Hodgkin es de carácter hematógeno entonces se puede destruir a donde quiera por lo que tiene puede presentar carácter extraganglional fuera de el sistema linfático podemos ver que hay diferentes linfomas que les encanta ir por ejemplo a piel en la micosis fungoide al tracto gastrointestinal en el caso de los marginales de tipo mal a la cabeza y cuello que por ejemplo a los foliculares al linfoma folicular le encanta irse a esta zona y al linfoma de Burkitt que es bastante agresivo y que le encanta irse al sistema nervio central esto nos va a dar igual la pausa para decir qué probable mi linfoma pueda ser el que esté afectando después de ser tanto ganglionar como extraganglionar esto es sumamente característico del linfoma no Hodgkin lo podemos encontrar tanto a nivel de sistema linfático como en cualquier zona del del organismo del cuerpo pero los principales son estos que ya le mencioné y va a estar variando dependiendo de qué tipo de linfoma en su presentación más habitual también vamos a ver que a veces causan síntomas específicos muy raros pero que esto se debe a cuando el crecimiento o el acúmulo de linfocitos neoplásticos están comprimiendo están causando compresión en determinado órgano como el ureter la órbita o de la médula espina eso es más raro pero también puede haber esos también puede presentar esta clínica ahora con los linfomas indolentes como el folicular recordemos que ese es el recurso más benigno vamos a ver que este suele ser asintomático es asintomático si solo solamente si causa compresión estos tienen una progresión bastante lenta no suelen doler tienen un curso benigno por otra parte tenemos a los linfomas que son agresivos y que estos realmente tienen un crecimiento bastante rápido por lo general si son sintomáticos aquí tenemos al burkid o al de células linfocitos en el linfocito grande la extensión a ganglios puede darse a distancia sin afectación continua esto es importante para diferenciar al Hodgkin o al no Hodgkin como les había mencionado si son linfomas de alto grado pueden crecer extremadamente rápido manifestándose como una única masa en el pecho o abdomen no tiene que el linfoma no Hodgkin no tiene que irse a los ganglios sino que puede aparecer en diferentes zonas del cuerpo ¿por qué? porque su diseminación es hematógena entonces puede irse a donde quiera eso es algo muy importante de recalcar y de tener presente a la hora de hablar de las diferencias entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin otro aspecto sumamente importante es lo que había comentado el doctor en los agresivos pues vamos a encontrar que hay aumento del lactato de cirugin alfa que esto va a ser un indicador de que hay agresión a las células de que hay alguna lesión celular y que va a ser bastante característico de que hay una lesión lo mismo con los beta 2 microglobulina que también van a ser marcadores que nos van a decir que puede haber un tumor puede haber alguna celulandoplasia por allá que nos esté causando daño eso nos vamos a ver generalmente los linfos agresivos los pacientes pueden presentar protuberancias casi en cualquier lugar determinados linfomas tienen preferencias por diferentes zonas del cuerpo que es lo que ya les había mencionado la enfermedad extraganglionar en un sitio en una cuarta parte de los enfermos los sitios cuando es extraganglionar es lo que ya les había comentado puede afectar diferentes zonas preferentemente gastrointestinal con mal cabeza cuello y piel micosis fungoide y follicular pero pues prácticamente cualquier tejido órgano puede ser afectado entonces es característico del linfoma de Hopkins y pues dependiendo del lugar igual nos va a indicar nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de qué tipo de linfoma estamos viendo esto es lo mismo que ya les había comentado a veces puede haber solamente síntomas es muy raro y no presentar masa es palpable así que hay que tomarlo en cuenta tenemos la clasificación en árbol que la verdad no voy a ahondar mucho en esto porque pues ya lo revisamos ya nos lo destruyó nuestra compañera pero vamos a decir que el sistema en árbol se hizo pensando en el linfoma Hopkins sin embargo también nos ayuda mucho a diferenciar a clasificar a los no Hopkins los síntomas beta síntomas B y a los estadios 1, 2, 3 y 4 dependiendo de la zona que se está afectando de cuántos ganglios y pues esto es lo que ya nos comentó nuestra compañera así que no voy a ahondar es A o B pues si tiene o no los síntomas B aunque recordemos que el no Hopkins no suele ser frecuente encontrar síntomas B ahora para hacer el diagnóstico qué es lo que debemos de pedir en un inicio son suficientes la biometría hemática que pues nos va a ayudar claramente con pues para ver si el paciente tiene cómo están sus frecuentes celulares y demás únicas sanguíneas o sea todo esto nos va a ayudar a saber si nuestro paciente tiene anemia si tiene deficiencia de los linfocitos cómo están creciendo los linfocitos esto ya lo hemos comentado pues en todas las clases anteriores son bastante importantes el perfil de función hepática pues este nos va a decir si está o sea si aquí vemos alguna alteración nos va a indicar que tenemos que tener cuidado con el tratamiento porque pues la quimioterapia o radiografía de tórax para ver los gándulos que estén afectados el lugar en el que se está dando el crecimiento de las células neoplásicas también para evaluar el grado de diseminación pues tenemos la biopsia exquisicional guiada por ultrasonido y tal puede ser biopsia en huesos también aquí lo tengo remarcado en rojo porque este al igual que el linfocito de la biopsia pues es sumamente indispensable recordar que para hacer diagnóstico nos vamos a valer de la biopsia junto con el estudio de inmunohistoquímica la cual pues nos va a dictaminar qué antígenos están elevados para poder llegar a un diagnóstico de determinado linfoma entonces estos dos son los más importantes los tenemos que recordar también podemos el ataque de tórax y abdomen nos va a ayudar para ver dónde se están dando estos crecimientos de las animales también la tomografía por emisión de productos de citrones también nos va a ayudar muchísimo pero está casi no hay menos aquí si nos ayuda mucho pero casi no hay pero tenemos que recordar que los más importantes son estos diopsia de mérula ósea y el estudio de inmunohistoquímica otros que también nos pueden servir otros estudios es la prueba de VIH porque ya vimos que los linfomas no fácil están bastante vinculados al VIH endoscopía por ejemplo si tenemos un linfoma gástrico de tipo mal pues esto nos va a ayudar a ver la lesión a tomar la biopsia también el muestreo del líquido pleural o peritoneal pues aquí por medio de la toracocentesis y paracocentesis pues podemos tener acceso al líquido que pueden estar originando en los diferentes células neopláticos y poder evaluar este líquido para ver si tiene marcadores que nos indiquen la presencia de un tumor también está el beta 2 micropropulina que también les había comentado esto nos va a ayudar sobre todo en el seguimiento del linfoma nofoad que el ecocardiograma va a ser también importante para ver cómo se encuentra nuestro paciente porque pues el linfoma afecta en su mayoría pues a ya les había comentado que a mayor edad mayor incidencia entonces todo esto va a ser como que característico de depende de cómo esté nuestro paciente pues tenemos que tener en cuenta estos otros estudios pero principalmente recordemos biopsia de medula ósea y el estudio inmunohistoquímico aquí ya lo recalcó nuestra compañera Paulette también lo vuelvo a recalcar aquí es sumamente importante el estudio histocatológico el óptimo que es la biopsia y luego se hace el estudio inmunohistoquímico para ver qué tipo de marcadores están presentes en el ganglio o en lo que sea que se haya biopsiado si fue un órgano o si fue un ganglio si fue la zona crecida que tengamos y aquí a diferencia del infoma Hopkins vamos a ver que en el estudio inmunohistoquímico van a predominar CD20 CD45 y otros que van a ir dependiendo de qué linfoma estemos hablando van a ser los que predominan pero de manera global vamos a ver que CD20 va a ser el que nos va a indicar que se puede tratar también con melocococín sobre todo de tipo beta y este marcador es bastante importante porque en el tratamiento dirigido con rituxumab que vamos a ver más adelante pues se enfoca en este entonces sí es importante recordar al menos este de cajón con la biopsia esos son los más importantes a grandes datos ahora para la doctor quería añadir algo sí me gustaría puedes regresar a la anterior a esta en en no sé por qué no la veo pero pero lo importante es que no creo que para que no se confundan ahí es biopsia del ganglio y este biopsia excepcional del ganglio guiada por ultrasonido ahí en biopsia de médula ósea y hueso aunque es una opción para cuando sospechas infiltración de médula ósea pero creo que ahí lo que quisiste decir creo es quizás en que lo traduciste lo pusiste así es biopsia excepcional de ¿cómo se llama? de ganglio es que al inicio lo dije como es la biopsia excepcional guiada por UFG o TAC es como que la principal pero también puse estos aquí mismo porque son del mismo tipo pero pues el más importante es esa biopsia guiada por ultrasonido o tal en el lugar en donde veamos por ejemplo si hay el crecimiento pues ahí vamos a hacer la biopsia y ya luego nos vamos a dar el mismo pero sí toda la razón es la biopsia excepcional guiada por eso si aquí solamente lo añadí porque pues también puede haber esto también puede haber esto pero en general es biopsia de la zona en la que esté crecida si es ganglio o si es en otro órgano pues donde esté donde nuestro diagnóstico más probable esté ahí vamos a realizar la biopsia puede ser el ganglio o del determinado órgano pero en general lo que lo puse aquí porque pues es del mismo tipo pero en general es biopsia guiada por eso primero dije biopsia guiada por vez de que y ya luego comenté esto pero pero toda la razón es para no confundir es la biopsia del lugar en el cual tengamos el crecimiento si es ganglio pues nos vamos a ganglio si es por ejemplo en mal nos vamos a mal si es en algún órgano específico nos vamos a ese órgano específico tomamos nuestra muestra le hacemos el estudio y vemos que este CD20 o que CD hay con mayor predominio para decir este es el informe o este es el sí es que lo comentaba porque si ellos se quedan con las diapos y algún despistado no escuchó la clase va a leer esto va a leer la diapo y va a pensar que el ganglio ya no importa entonces o sea es biopsia de lo evidente de lo accesible de menos invasivo a más invasivo y aunque es una opción el aspirado de médula ósea y biopsia de hueso eso no lo hacemos para el diagnóstico del linfoma salvo que estemos pensando que hay una infiltración al médula ósea pero sí está bien nada más eso si lo pueden cambiar o algo al rato para que el que lea es que como era una imagen es que no lo pude modificar en la diapo porque era una imagen que hice en otro en otro programa yo cuando lo pasé pues ya no me dejaba modificar pero por eso voy a intentar recalcarlo así pero sí definitivamente voy a tratar de de pues censurar esto para que no se confunda ya le puedes continuar sí ok ok de acuerdo aquí tenemos la estadificación que es lo mismo que ya nos comentó nuestra compañía Poblet el Anarbor nos va a ayudar muchísimo para dar un estadio sin embargo no solamente nos vamos a hablar de este también tenemos que hacer la determinación de desempeño funcional basándonos en diferentes herramientas como bien puede ser la ECO o la Karnowski que les voy a preguntar en un momento a través de las respuestas o los resultados obtenidos en estas herramientas en estos sistemas de clasificación pues podemos ubicar a determinado paciente con determinado linfoma en un estadio y aquí proporcionarle este pues algún pronóstico para para poder decirle qué pronóstico puede seguir cómo cómo se puede desarrollar su linfoma también están otros estudios que nos van a este ayudar a la esterificación recalco que este pez pues no hay en Yucatán pero que sería bastante bueno tenerlo sin embargo lo básico es Anarbor ECOF o Karnowski la esterificación es un pobre indicador del pronóstico porque como ya había mencionado a diferencia del linfoma Hodkin pues este no Hodkin tiene una diseminación hematológica entonces no va a ser tan confiable la esterificación que obtengamos porque pues este linfoma se puede ir a donde quiera en cambio en el Hodkin pues ya sabemos que tiene una diseminación continua contigua entonces pues nos ayuda más en Hodkin pero pues también nos da un panorama para los no Hodkin aquí están la escala funcional ECOC y la Karnowski que nos va a ayudar a realizar una determinación del desempeño funcional de nuestro paciente no los voy a describir las voy a describir nada más a grosso modo en el cual estas escalas pues nos dicen cómo están las actividades del paciente que van del 0 al 5 el 0 es si tiene una actividad normal que no tiene limitaciones y el 5 es cuando nuestro paciente pues ha fallecido en ese grado y cada valor pues va a ir aumentando sus limitaciones la Karnowski pues es lo mismo pero de manera campechana este es al revés va desde el 100 cuando tiene una actividad normal y al 0 cuando es ahora para el pronóstico este depende del diagnóstico histopatológico de inicio qué tipo de célula estamos encontrando qué tipo de cómo está la estructura de la biopsia que estamos viendo la curación en adultos desde el 30% como ya había mencionado y en niños afortunadamente pues es un poco mejor dentro de los factores de mal pronóstico encontramos a los mayores de 60 años si hay participación extra ganglional varias filosofías mencionan que es mayor a un sitio otras son mayor de tres sitios o sea desde que haya una participación extra ganglional desde que se encuentra fuera del sistema limpático pues ya vamos a ver que tiene mal pronóstico este lo que ya les había comentado igual si la DHL está aumentada este mayor a dos veces de lo normal pues nos va a estar indicando que hay lesión celular que puede ser este que puede ser debido a un tumor el estadio funcional en las tablitas que les mostré en la diapositiva anterior pues esto nos da a decir establecer un pronóstico para el paciente si es mayor de dos pues si es este va a contribuir a poder darnos un pronóstico al paciente si se encuentra si se encuentra la etapa tres o cuatro de Ann Arbor el subtipo histológico si es altamente agresivo por ejemplo si es difuso de células grandes pues eso nos va a decir que es un pronóstico bastante sombrío lo mismo si es un Burkitt pues nos va a decir que es muy malo si la BSG está alterada lo mismo nos va a decir cómo se encuentran nuestras células si tiene un pronóstico bastante desfavorable si está más alta los síntomas pues también nos van a ayudar a dar un pronóstico en general son estas las más importantes pero también nos vamos a valer de estas otras ya habíamos comentado si tiene síntomas B pues es peor si el encoge está disminuido si la alimentación funcional está está disminuida pues eso nos va a decir el pronóstico nos va a apoyar en el diagnóstico si existe masa abdominal mayor a 10 centímetros como nos había comentado nuestra compañera Paulette si hay compromiso de hueso médula ósea si el paciente tiene SIDA con CD4 también nos va a apoyar bastante con el diagnóstico pero en general estas van a ser las más importantes vemos al paciente tiene mayor de 70 años y tiene para mí este el diagnóstico también tenemos al índice internacional de pronóstico que este se creó para ayudar a determinar el pronóstico para las personas con linfomas este va a valerse de 5 factores de edad del paciente la etapa del linfoma si el linfoma está o no en órganos fuera del linfático el estado general de la persona el nivel de LDH en la sangre y es que esta de afuera es una imagen entonces lo mismo con esta aquí le censuré para ponerla pero en general pues son estas 5 estos 5 itens en los cuales se basa el IPI para dar un pronóstico al paciente y vamos a ver que a cada uno de estos 5 se le va a asignar un valor y dependiendo del número se va a asignar en si es bajo bajo medio alto intermedio o alto su pronóstico de adversidad esta es una tablita de la GPC que dice exactamente lo mismo pero aquí ya está más sistemático y nos va a ayudar pues a dar un pronóstico en cuanto al tratamiento pues este va a depender de qué tipo de linfoma sea si es follicular si es de células grandes si es agresivo si es indolente etcétera pero en general vamos a quedarnos con la idea de que para el tratamiento vamos a dar shock que es cicloposomida adriamitina vintestina predestona este es el básico para los linfomas no hotkin sin embargo vamos a ver que para cada uno tipo de linfoma no hotkin pues este va a ser alguno específico pero en general vamos a dar shock cuando hablemos de no hotkin y la terapia dirigida con rituxumab más shock pues es bastante efectiva ha demostrado bastante buena respuesta también la radioterapia se puede utilizar anticuerpos monoclonales como es este rituxumab normalmente se dan ciclos de 3 a 4 de quimioterapia y luego se revalúa esta esquemita es de rituxumab es el primer anticuerpo monoclonal que fue actualizado por la FEDA en 1997 pero pues vamos a crearnos con que este es bastante bueno para CD20 este es de por parte de la terapia dirigida nos va a ayudar muchísimo este después vemos la evaluación de la respuesta después de 3 a 4 ciclos este se evalúa cómo se está cómo respondió el paciente si se hizo un aspirado y la biopsia de médula ósea solo se repetirá al final el tratamiento si inicialmente fueron positivos para la enfermedad pero pues lo mismo que comentó el doctor pues normalmente es con la biopsia del testigo también se utiliza la tomografía de emisión por citrones para ver cómo está respondiendo si sigue ahí la masa el ganglio el órgano sigue alterado sigue con ese crecimiento pues ahí lo vamos a ver después de 3 a 4 ciclos de este tratamiento ahora sí vamos a ver los linfomas no Hodgkin más frecuentes solamente lo vamos a ver de manera superficial porque pues sí es bastante amplio pero solamente vamos a ver a los que son más importantes dentro de los linfocitos beta que es la mayoría de los linfomas no Hodgkin encontramos al linfoma de las células del manto linfoma Burkitt linfoma difuso de linfocitos grande y el linfoma funicular esto tiene mal pronóstico esto tiene mejor pronóstico se deben a traslocaciones que van a dar origen a alteraciones en los protogógenes que van a estar causando las neoplasias esos son los más importantes en cuanto al estirpe B ahora en el linfoma de células del manto pues vamos a ver que tiene un 6% de las de todos los linfomas no Hodgkin tiene una es causado por una traslocación 11-14 hay alteraciones en los protogénes BSL y se da mayormente en hombres de 63 años aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que este se debe a una alteración en las BSL-1 y pues el tratamiento es CHOP como ya había mencionado vemos los intervalos generales eso lo podemos ver pues casi en su casa más cómodo tenemos a los linfomas extraganglionares desde la zona marginal de los linfocitos B tipo mal que corresponde al 8% de los linfomas no Hodgkin vamos a ver que este repercute bastante el HP en el 95% de los casos lo vamos a encontrar vinculado con este tipo de linfomas también podemos observar que puede haber una traslocación en los cromosomas 11-18 dando lugar al factor nuclear capaveta que va a causar la alteración de las neoflasias en casos donde no haya esta alteración podemos ver se ha encontrado que puede originarse una mutación en los BCL6 esto afecta predominantemente a personas mayores de 60 años afecta pues aquí terminamos el tejido pues normalmente es en tubo digestivo al estómago tiene muy buen pronóstico el tratamiento tenemos que erradicar pilari tenemos rituximab que se va a contar CD20 lo mismo ahora el linfoma funicular este es uno de los más frecuentes les había comentado desde el principio que es el segundo más frecuente y este tiene muy buen pronóstico correcto el 22% de todos los linfomas no hotline se debe a una traslocación en los tromosomas 14-18 que alteran al protocogen BSL2 afecta más a las personas de 79 años este y este tiene muy buen pronóstico algo importante de rescatar aquí es que este puede tener una regresión espontánea o sea este tiene muy buen pronóstico tiene un curso bastante benigno así que puede remitir espontáneamente solamente necesitamos darle vigilancia o en su caso pues seguir la terapia que les había mencionado con shock ahora el linfoma difuso de linfocitos beta grande este es uno de los más importantes porque puede ser el más frecuente y el más agresivo entonces este sí o sí lo tenemos que tener bastante presente ocupa el 33% o 34-35% como les había mencionado este se debe a alteraciones ya bien sea en la BSL2 o en la BSL6 o una traslocación en el gen y esto va a dar origen pues a un linfoma doble carga o sea así se le denomina porque puede tener ambas traslocaciones ambas alteraciones predomina en varones de 70 años blancos y en un 25% de niños afecta al mediastino preferentemente sin embargo este se puede tiene carácter de irse a donde quiera a cualquier órgano este como les había mencionado es uno de los más agresivos tiene rápido crecimiento es bastante progresivo tiene muy mal pronóstico y en este utilizamos shock y rituximab el infoma de Burkitt este es el peor de todos este es el más agresivo afortunadamente solamente representa el 1% se debe a estas posibles traslocaciones afecta el 30% en niños este les había mencionado que le encanta el sistema nervioso central entonces si hay que tener muchísimo cuidado con esto por esto es muy muy agresivo que hace metástasis en el sistema nervioso central lo mismo quimioterapia es amochavis da la profilación al sistema nervioso central hemos visto en clase ahora pasando al estirpe T que ya les había comentado que son menos son solamente unos tres pero vamos a ver al más importante que es la micosis fungoide en el cual vamos a ver que es el también denominado el infoma cutáneo de linfocitos T afecta más a los hombres de 65 años de raza negra y vamos a ver lo que es muy característico es la dermatitis estas lesiones extrematosas que pues también como una o sea como manchitas que van proliferando hasta hacerse de carácter como tumores el tratamiento es la radioterapia los glucocorticoides tópicos la terapia y en algunos casos cuando es muy agresivo y está en etapas en adultos bastante grandes pues normalmente se maneja un tratamiento palestivo está este otro linfoma anaplástico y linfocitos T grandes o células nublas que si tienen que recordarse los linfocitos de este son micosis fungoide y células nulas esto es lo importante para destacar es que pues se utiliza el mismo tratamiento que el linfoma de infusos de células grandes solo que este no se utiliza rituximab porque solamente lo puse para recalcar que rituximab se va contra la solamente contra la FFPV específicamente contra CD20 y como este pues no tiene esto no lo damos este es un cuadrito que podemos revisar pues cada quien en este caso con las calmas donde están las diferencias del linfoma no Hodgkin y el Hodgkin y pasamos a los casos pero pues no sé si quiere comentar algo creo que ya nos pasamos del tiempo si en realidad es básicamente lo mismo solo recalcar que el más frecuente es el más agresivo o sea entre los linfomas es más frecuente el linfoma no Hodgkin que el Hodgkin y es más agresivo también de ambos temas quiero que conozcan los subtipos principales del linfoma solo en general cuáles son cuál es el más frecuente qué tipo de linfocito es el más afectado el cuadro clínico que sepan cuál suele puede presentarse con diseminación más cuál puede presentar mayor diseminación no olviden que para en general casi siempre son la presentación es algo en el ganglio o en algún tejido algo crecido es lo que les debe llamar la atención tienen que recordar que el diagnóstico es idéntico biopsiar 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 no aguja fina hacer inmunohistoquímica si se presentan con síntomas B o con citopenias piensa tú piensa que ya diseminó mucho o que ya tiene infiltraciones el linfoma no hojskim piensa que el cuadro clínico se puede acompañar si la afección es cerebral intestinal o sea dependiendo del sitio donde haya la infiltración o los linfocitos afectados puede haber sintomatología relacionada a ese órgano o tejido por ejemplo si es cerebral pues puede haber diplopía parálisis de algunos pares craneales o afección de algún par craneal el paciente si es intestinal puede tener estreñimiento dolor abdominal úlceras o sea dependiendo donde sea el problema si el problema está en el hígado si es un linfoma hepático puede presentar falla hepática clínicamente se va a ver alterado el paciente ectérico tal vez si está en el hígado puede afectar las pruebas de función hepática etcétera el tratamiento pues es lo mismo depende de qué tan extensa sea la afección o sea qué tan extensa esté la afección del linfoma como ya habíamos comentado no si si es muy extenso pues no solo le van a dar algo focal una radioterapia como podría ser en el 1A no 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 ahí le van a dar pero con todo todas las de la ley quimio radio todo lo que se pueda si la inmunohistoquímica es muy importante en el no hushkin porque si tiene cd20 le puedes dar rituximab que curiosamente es un anti cd20 entonces de ahí la relevancia no de conocer la inmunohistoquímica el inmunofenotipo también es importante que recuerden que el seguimiento para ambos es otras imágenes para ver crecimientos avances obviamente en el linfoma no hushkin que te puede afectar el cerebro por ejemplo ahí es necesaria las resonancias o el ataque del cerebro si todo empezó como un crecimiento mediastinal pues el seguimiento es imágenes del mediastino para ver si creció ya no etcétera la PET es el ideal pero no lo tenemos si se puede mandar a hacer o sea le dices al familiar si lo puede pagar y lo hace es muy bueno porque tiene más sensibilidad que solo la taxola sí este permítame un segundito contesto algo y también es importante que recuerden que este ajá lo sospechas porque ves crecimiento o falla en un órgano ves adenopatías biopsias excesional o como ya dijo bien su compañera si no hay no hay una adenopatía pues del tejido presumible que puede estar afectado si se puede biopsiar hace biopsia inmunohistoquímica o inmunofenotipo y este nada más seguimiento como dijimos beta 2 microglobulina deshidrogenasa láctica otras imágenes muchas veces y este el tratamiento pues es quimioterapia radioterapia puede ser focal si es leve la enfermedad ya si ya la enfermedad ya se diseminó obvio no le vas a dar solo radioterapia en un puntito de tu cuerpo no o sea le vas a dar más todo quimio radio todo con los esquemas que ya vimos el CHOP RCHOP R de rituximab y el CHOP o en el caso del linfoma de Hodgkin el ABD este y ya no nada más si quieres puedes leer el caso voy a abrir la puerta ahorita vengo lee el caso si quieres es que voy a abrir la puerta a unos compañeros que vinieron alguien lo puede leer y lo analizamos entre todos después por favor Paciente masculino de 45 años de edad buscó atención para la realización de tratamiento odontológico. Durante la amnesis, el paciente no reportó ninguna enfermedad de base, pero ha mencionado la presencia de nódulos en el cuello hace más de dos años, para el cual ya había buscado atención con el médico clínico general y farmacéutico, que sugirieron la presencia de infección en la garganta, prescribiendo antibióticos antiinflamatorios. El paciente reportó todavía el reciente aparecimiento hace aproximadamente tres meses de nódulos en la ingle y abajo del brazo. Al examen físico fue confirmada la presencia de inflamación de ganglios linfáticos en la cadena cervical derecha e izquierda. Durante el examen físico y trabucal se ha percibido una masa nodular localizada en el paladar, región de los molares derechos con aproximadamente 2 por 3 centímetros de longitud, color púrpura, superficie lisa, consistencia firme, bordes regulares y contorno nítidos, no referida por el paciente. Bueno, con todo lo que ya nos apoyó nuestra compañera sobre este paciente, aquí nada más para recalcar, pues qué les llama la atención, que pueden ver que de acuerdo a lo que ya hablamos, qué pueden resaltar de este caso. Los nódulos y los ganglios en las diferentes partes, en el ingle, en abajo del brazo. Muy bien, entonces ya sabemos que hay masas, que hay crecimiento en diferentes ganglios, como muy menos comentó nuestra compañera, ahora. Están estos crecimientos en diferentes zonas que vamos a estar recordando en el sistema Ann Arbor. Ahora bien, se realizó radiografía panorámica, como podemos ver en esta imagen, en las cuales no ha constatado ninguna alteración imaginológica. La punción por aguja fina no ha evidenciado presencia de ningún líquido en su interior. De esta manera se ha realizado una biopsia incisional, cuyo resultado fue lesión neoplástica de células pequeñas. Sugiriendo la realización de un examen inmuno-histoquímico para investigación del linfoma noctil, neoplasia, neuroendocrina o sarcoma de células pequeñas. Vamos a ver que se obtuvieron los resultados de BSL1, CD5 y CD10. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario o algo para decir qué es posible? Bueno, primero vamos a ver con lo que ya dijo Laura. ¿Qué clasificación de Ann Arbor posee el paciente? ¿Alguno tiene una idea? Sí, Laura, este… Ya nos comentó que tiene nódulos en ingle, abajo del brazo. ¿Qué clasificación de Ann Arbor posee el paciente? ¿Qué clasificación de Ann Arbor posee el paciente? ¿Qué clasificación de Ann Arbor posee el paciente? Exacto. ¿No se escucha? Tal cual como nos comentó nuestra compañera, pues ya habíamos visto que, como nos mencionó nuestra compañera, paulera, pues hay nódulos en el estadio 3, hay nódulos en ambos lados del diafragma, podemos ver que están en la ingle y debajo del brazo, entonces a partir de esto ya nos dice que es un estadio 3 y como el caso no nos menciona síntomas B, pues lo podemos deducir que es un 3A, porque no tiene fiebre, no tiene sudoración nocturna, no tiene perda de peso, eso no nos lo menciona, así que nos vamos con un 3A. Aquí, ¿tienen alguna idea o alguno leyó o se imagina qué linfoma podría ser el que esté o cuál sería el diagnóstico más probable en este caso? Bueno, definitivamente ya sabemos que es un linfoma nofotkin, porque vemos estos marcadores y este BCL1 es sumamente característico del linfoma del manto, en el cual vamos a ver que hay esta alteración de BCL1 y que nos va a decir que es propio de células del manto, que es la ciclina 1. Entonces, a través de esa biopsia que le realizaron a este paciente y con este estudio inmunohistoquímico, podemos decir que es un linfoma de células del manto. ¿Y cuál es el esquema de tratamiento que se le da al paciente? A grosso modo, ¿alguien puede decir cuál es el tratamiento? Pues, por ser del STIPER-B, supongo que podemos darle rituxima. Y no estoy segura si aplicar CHOP. Sí, exactamente, o sea, en esto del STIPER-B, pues, nos vamos con CHOP, este, es lo que les he mencionado, y, pues, sí, el rituximab se da, este, para los del STIPER-B, pero todos los tienen CD20, pero es parte del tratamiento de IKIDA y, pues, sí, ayuda. Este es el caso clínico 1. Ahora tenemos al caso clínico número 2, en el cual tenemos a una paciente femenina de 62 años de edad que consulta al servicio de urgencias por un cuadro de 15 días de evolución con dolor abdominal de tipo cólico en epigastrio e hipocondrio derecho asociado a náusea, tiene mexi, manifestaba además pérdida de 5 kilogramos de peso en los últimos dos meses y antecedente de melena. Los paraclínicos de ingreso evidenciaban anemia con hemoglobina de 7.2 normocítica normocrómica. Se tomó una ecografía abdominal, la cual reportaba invaginación intestinal secundaria a presencia de pólipo en asa intestinal del cuadrante abdominal superior izquierdo y esterotis hepática leve. Ante la sospecha de neoplasia del tracto digestivo, se solicitó endoscopía de vías digestivas altas que evidenció gastritis crónica atrófica de antricuerpo, mientras que la colonoscopía fue reportada como normal. Ante estos hallazgos y mejoría sintomática de la paciente, se decide regresar al servicio para continuar estudios ambulatorios. Sin embargo, una semana después, la paciente reingresa al servicio de urgencias para presentar exaservación del dolor abdominal de similares características a la del primer ingreso. Es por esto que se decide solicitar una tomografía axial condicionalizada de abdomen, donde se encuentra una imagen subjetiva de invaginación intestinal que comprometía el yeyuno a nivel de mi abdomen izquierdo. La paciente evoluciona con síndrome de obstrucción intestinal, por lo que se decide realización de la paratomía exploratoria previa a la transfusión de dos milagros rojos. Ok, entonces en esta paciente vemos que se tiene, encontraron, pues una masa en este, a nivel del intestino. Se le hizo una, se le hizo la TAC, lo vieron, después se le decidió realizar la paratomía exploratoria y en los hallazgos operatorios se encontró una masa tumoral de estas dimensiones. También se encontraron múltiples ganglios en meso de yeyuno de aspecto tumoral. No se observaban siembras en hígado, estómago, ni peritoneo. Se realiza resección en bloque de la pieza quirúrgica con vaciamiento local, dejando cabos de intestino abandonado y ligados con diaflex libre en cavidad. La paciente es llevada a nueva revisión quirúrgica en 24 horas, donde se retira diaflex de cavidad y se realiza una estomosis de la lateral con cierre de cavidad. 4 días después y debido a la evolución quirúrgica satisfactoria, pues la paciente es egresada. Un mes después de todo este proceso de que acudió, le hicieron esta cirugía, pues la paciente asiste ya con sus resultados de inmunohistoquímica, que reportan reactividad difusa para CD19, CD20 y CD3 y CD2. Entonces aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Que vino esta paciente, tenía los síntomas que les había mencionado, como que comprometían a un órgano extralimpático, presentaba dolor, presentaba todo este cuadro, se le hace un ataque y pues se ve que hay una masa tumoral ahí, se hace la paroscomía, la paroscopía, y pues se obtiene una biopsia de ese tejido anormal, tejido neoplásico, luego se le manda a, para realizar el estomosis de inmunohistoquímico y un mes después la paciente tiene los resultados y acude para mostrar qué estuvo esto, CD20, CD19 y demás. Primero, si recordamos que en Hodgkin los principales son, tenemos CD30 y CD15, y para no Hodgkin pues tenemos a CD20, principalmente en los 30 y CD3, 4, 8 en los T, pues este resultado nos está diciendo que este, pues es un caso B. ¿Alguno puede comentar? ¿De células B grandes? De hecho, sí, tal cual diste el diagnóstico específico del tipo de linfoma, que es, este es un caso de linfoma de células, incluso grande, cuyos marcadores son estos, CD19 y CD20, y que tienen como característica las difusas grandes, la alteración de los BCL2, el de hace rato era el de ciclina 1 o BCL1, que es propio de las células del manto. Este BCL2 es propio de las células del linfoma difuso de células grandes, con lo cual, pues ese va a ser el diagnóstico de esta paciente. Y aquí, pues ya sabemos, este fue un caso extraganglolar, vimos cómo se presentaron los síntomas, esto ya fue ajeno al sistema linfático, o sea, los síntomas, ya se fue a este tejido, al tubo digestivo, y pues vimos la secuencia con la TAC, luego con la laparoscopía, luego el estudio inmunohistoquímico, que ya nos permitió llegar al diagnóstico. Y ya eso, todo lo que me falta. Muchas felicidades. Efectivamente, yo creo que aquí, una de las cosas, bueno, primero la diapositiva, una estética muy bien, me gustó mucho. Siento que fue muy extensa, eso sí, pero muy completa, entonces como que se, pues se, ¿cómo se dice? Se compensa ese aspecto de muy largo por estar completo, ¿no? Veo que si revisaste el tema, creo que es un tema demasiado complejo, sinceramente, o sea, conocer a profundidad las leucemias y los linfomas, es muy difícil, o sea, si les soy franco, es muy difícil, sin importar que haya yo estudiado una especialidad, que obviamente no es hematología, o sea, no, aún así, siempre me quedan algunos puntos, o algunas dudas, acerca de los subtipos de linfoma, este, pero en esencia, lo que quiero que se queden, es justamente lo que he estado recalcando, y lo que efectivamente, sus compañeras, pues han dicho, pero las cosas que ven que recalco, creo que es lo más valioso, porque al final de cuentas, cuando tú estés en tu, no sé, en una población, o tú estés en un hospital, de primeras, de buenas a primeras, tú no vas a saber probablemente si es Hoshkin o no Hoshkin, o sea, tal vez no, no, no sepas desde el principio, pero el tener la idea, porque, por ejemplo, tiene una adenopatía, que es no dolorosa, aulada, aulada, quiere decir que la consistencia, es como el hule, el hule, si, este, aulada, no dolorosa, o sea, cuando ustedes ven a ese tipo de cosas, deben de sospechar, que ese nódulo, ese ganglio, más bien ese ganglio, no es infeccioso, normalmente el ganglio infeccioso, suele, puede, estar rojo, doloroso, sobre todo, a la palpación, a la compresión, suele doler, este, en, la consistencia, puede ser similar, pero no igual a la del hule, si, eh, entonces, eso es importante que lo sepamos, no, muchas veces van a ver, cuando entran a pediatría de quinto año, van a ver, que van a ver el tema de adenopatías, y van a ver que en adenopatía, una de las cosas que hacen los pediatras, y que, que está bien, de hecho, yo lo veo bien, es que a veces, cuando no tienes el recurso inmediato, para, para descartar si una adenopatía, o unas adenopatías, son oncológicas o no, a veces, si, hay una posibilidad infecciosa, les dan tratamiento con, antibióticos, y ven si hay una respuesta, a los antibióticos, este, bueno, eso es como un tipo de estrategia, otra de las cosas, es la, la distribución que tienen las adenopatías, y la manera en que se desarrollaron, y si se acompañan o no, de otros síntomas, no, como había dicho sus compañeras, síntomas B, que como habíamos dicho, el hecho de tener los síntomas B en linfomas, es malo, es mal pronóstico, o sea, quiere decir que ya avanzó lo suficiente, sí, y creo que nada más, o sea, para fines de examen, no, no voy a hacer, no, no, no esperen que haga preguntas muy específicas, particulares de los subtipos de los linfomas, no, no voy a hacer eso, no voy a cometer esa bajeza, pero sí, este, no me vayan a decir nada que, porque haga una pregunta general sobre linfomas, porque ahí sí, qué más puedo decir, o sea, no lo leíste, o no, no lo aprendiste bien, pero por ejemplo, conceptos esenciales para sospechar un linfoma, sí, eso lo puedo preguntar de una manera indirecta, este, en qué estudios tienen utilidad ante la sospecha de un linfoma, o sea, ese tipo de cosas, conocen mis exámenes, a ustedes ya les di clase desde tercero, además son la generación que, es mi generación de prueba, ¿verdad? Así es que está un amigo acá, y les tengo dicho, a los alumnos que yo les dé los tres años, son mi generación de prueba, son los supremos, porque han pasado por mí tres veces, entonces, no es cierto, a los de quinto, a los de quinto que les di primera vez, quinto no se los dije, porque yo sabía que no dependieron de mí, o sea, no precisamente, te están escuchando, pero bueno, el punto es que, ustedes son la generación que les, que les di tres años, así que, yo espero mucho de ustedes, espero muchísimo, de ustedes, o sea, no, no, no puede ser que presente el NENAR, no puede ser que presente el NENAR, y, ay, lesión renal, ay, o que no sepan ver una, una, un frotis de sangre periférica, sin imaginar que es, ustedes no pueden decir, es que en la Wadi no vimos, se mató, o sea, ya, eso se acabó, eso fue en el pasado, y yo espero mucho de ustedes, espero no presionarlos con esto, pero, se espera mucho, te están escuchando, se escucha, se espera mucho de ellos, pero, se escuchó bien la presentación, si, se escuchó bien, si, pero bueno, en general, ya ni me acuerdo que iba a decir, pero el punto es que, eso deben de saber de, de, de linfomas, y, y muchas felicidades, tanto para Dianey, como para Polet, Polet, como dice que se pronuncia correctamente, Polet, este, y, y pues ya, por favor, vámonos a comer, o a hacer algo, porque es sábado, amigos, ¿quieren decir algo? Gracias, y adiós. Gracias.